Pueblo en Vilo, de Luis González y González. Una producción sonora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Luis González y González, Pueblo en Vilo. Prólogo. La comunidad de San José de Gracia, tema de estos apuntes, figura en muy pocos mapas del estado de Michoacán, en los que figura se le crucifica entre el Paralelo 20 y el Meridiano 103. Es un punto de la historia, la geografía y la población de la República Mexicana que apenas ha comenzado a hacer noticia en los últimos tres lustros, quizá por las siete ediciones de un libro que lo desnuda, por ciertos reportajes periodísticos o radiofónicos y por un par de videocartuchos pasados por las pantallas de la televisión. El libro, donde se cuenta sin tapujos la historia universal de San José de Gracia, editado en español tres veces, dos en inglés y otras tantas en francés, no ha sido reescrito para su octava comparecencia pública, pero sí muy aligerado. Como esta edición busca congraciarse con quienes solo leen por gusto y sin ánimos de encontrar pelos en la sopa, prescinde de un prólogo extenso, de tres introducciones, igual número de despedidas y una prehistoria. En suma, suprime cosa de 100 páginas. Con la supresión de preámbulos, adioses y el primer capítulo, se consigue un libro casi sin lonjas. Pude enflaquecerlo más, pude quitarle números, sensiblerías, nombres propios y otras incomodidades, pero no lo hice por temor a dejarlo fantasmal, con la piel untada a los huesos. Ojalá sean atinados los pareceres de aquellos observadores que aseguran la representatividad y la singularidad de San José de Gracia. Sí, como dicen, esta columna vale como botón de muestra de lo que son y han sido muchas comunidades minúsculas, mestizas y huérfanas de la región montañosa del México central, Pueblo en Vilo, imagen veraz de San José, puede servir a los preocupados por encontrarle el hilo a México. Si es verdad que más de algún josefino ha resuelto bien este o aquel problema del agro que permanece irresoluto en otras partes de la República, Pueblo en Vilo, que no escatima las experiencias propias de los joseanos, puede ser útil para quienes aspiran a enderezar este país. Pueblo en Vilo está elaborado con amor, pero no del ciego. Se amasó con muchas simpatías, pero sin faltas a la verdad. El autor no solo se dio el lujo de haber nacido y crecido en el pueblo en cuestión. Antes de ponerse a escribir, practicó caminatas a pie y a caballo por la tierra donde crece la historia josefina. Conversó con todo el mundo en aquel mundillo. Exploró los archivos de sus padres, de la parroquia, del municipio y el Archivo General de la Nación. Vio, oyó y se documentó mucho. Y como si eso fuera poco, fue ayudado no únicamente por el recuerdo de las personas del terruño de San José, también por la eficacia para comunicar recuerdos de Armida. Con la certeza de que no necesita ninguna otra aclaración preliminar, las páginas siguientes, libero de mi presencia a los posibles lectores de la versión achicada de la microhistoria de San José. Primera parte. Medio siglo en busca de comunión. Uno. Los ranchos. 1861-1882. Cojumatlán en venta. El general Antonio López de Santa Ana, el presidente Cojo, que se hacía llamar Su Alteza Serenísima, disfrutaba del espectáculo de un gran baile cuando supo que el coronel Florenzo Villarreal, al frente de una tropa de campesinos, había lanzado en el villorrio de Ayutla un plan que exigía la caída del gobierno y la formación de un congreso constituyente que le diera al Estado mexicano la forma republicana, representativa y popular. Las adhesiones al plan de Ayutla vinieron de todas partes. La revolución cundió. Santa Ana se fue. Los liberales puros, o del ir deprisa, tomaron el poder. Expidieron leyes anticlericales y unificaron a todo el clero en su contra. Alguien en el congreso constituyente trató de ir más allá. Ponciano Arriaga. Para que el actual sistema de la propiedad ilusoria, porque acuerda el derecho solamente a una minoría, la humanidad pase al sistema de propiedad real que acordará el fruto de sus obras a la mayoría hasta hoy explotada. Pide que se distribuyan nuestras tierras feraces y hoy incultas entre hombres laboriosos de nuestro país. El congreso no toma en cuenta esa sugerencia, ni tampoco las similares de Olvera y Castillo Velasco. Los constituyentes redactan una constitución parecida a la de 1824, pero con mayor dosis de libertades para el individuo y menos para las corporaciones, entre las cuales figuraba en lugar eminente la iglesia. Lo acordado por los constituyentes acrecentó la discordia civil. Liberales y conservadores se pusieron a pelear sin tregua ni cansancio en una guerra que habría de durar tres años. El primero fue de victorias contrarrevolucionarias, el segundo de equilibrio de fuerzas, bandolerismo, robo, hambre, epidemias, oratoria política y literatura de combate, y el tercero de grandes triunfos para el Partido Liberal y de la expedición de las segundas leyes de reforma. Justo Sierra cree que esa lucha removió conciencias, hogares, campos y ciudades. Quizá ningún estado se abstuvo de tomar parte en ella. En 1860, el Partido Conservador se quedó sin ejércitos, pero no sin generales, caudillos políticos y madrinas. Los generales derrotados emprendieron una guerra sintética consistente en abatir a mansalva a los prohombres de la facción victoriosa. Los políticos depuestos acudieron a implorar el auxilio de sus madrinas, que eran algunas de las testas coronadas de Europa. La pareja imperial de Francia vino en apoyo porque quería oponer un muro monárquico y latino a la expansiva república de la América del Norte y el momento era propicio para levantar la barda, pues una mitad de los Estados Unidos peleaba contra la otra mitad. Los soldados de Francia, reforzados por los monárquicos de México, reiniciaron la lucha contra los liberales en el poder en 1862. Perdieron la batalla del 5 de mayo y ganaron otras muchas, las suficientes para tomar el timón y mandar traer al emperador y sentarlo en su silla imperial, pero no las necesarias para abatir a los contendientes. Como todo el mundo sabe, la guerra fue ardua en casi todo el país en el sexenio 1862-1867, sin llegar a ser la preocupación central de la gente campesina. En la hacienda de Cojumatlán, los rancheros se preocupaban y ocupaban en otras cosas, aún cuando no permanecieron completamente al margen de la trifulca. En la zona alta de Cojumatlán, el sexenio de 1861-1866 fue memorable por media docena de acontecimientos, de escasa o ninguna significación nacional. Dejaron recuerdos la aurora boreal, la desaparición de la hacienda, el paso de los franceses, el maestro Jesús Gómez y el arribo de Tiburcio Torres. Otros sucesos, como la llegada y el fusilamiento de Maximiliano, las agresiones anticlericales de don Epitacio Huerta, la vida y las hazañas de Juárez, los litigios y los destierros del obispo Munguía y, en general, todo lo acontecido más allá de 100 kilómetros a la redonda, se ignoró aquí. La prensa periódica nunca llegaba a manos de los rancheros. Las partidas de beligerantes que visitaban la zona jamás se ocuparon en comunicar sus andanzas a los campesinos. Estos iban lo menos posible a los pueblos y ciudades cercanos por temor a la leva y a los ladrones. Y los pocos que fueron enlevados y salieron con vida de la trifulca no se enteraron de la causa que los llevó al teatro de la guerra. Mientras los franceses desembarcaban en Veracruz, los rancheros de la hacienda solo hablaban del fraccionamiento y de la aurora boreal. Para este millar y medio de mexicanos que vivían al margen de la vida del país y muy adentro de la naturaleza, una aurora boreal importaba más que 100 intervenciones forasteras. En el otoño de 1789 había habido otra y lo sabían los vecinos, aunque ninguno lo hubiera visto. Esta de 1861, comparada con lo que se decía de aquella, no fue menos maravillosa y tremebunda. Se vio en la madrugada, al final del año, hacia el norte. Distaba mucho de ser la luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol. Las danzantes luminescencias vistas en el cielo se asemejaban a la lumbre emanada de los lugares con tesoros ocultos. Pero su enormidad infundía su sobra. Era como si hubieran juntado a bailar todos los fuegos. Aquello parecía un combate en el que San Miguel y sus ángeles arrojaban rayos, centellas y bolas de lumbre contra el ejército de los demonios. Se dice que la aurora polar sacudió de terror a la gente citadina, pero nunca tanto como a los campesinos. Y sin embargo, para los campesinos de Cojumatlán, coincidió con el inicio de una vida mejor. Ellos querían tierra y libertad. Esta la tenían. Aquella la consiguieron algunos el mismo año de la aurora a causa del fraccionamiento de la hacienda de Cojumatlán. Si a otros no les tocó ni un pie de tierra, fue por desconfiados. No podían intuir que una hacienda se desmoronara. Lo que veían con sus propios ojos no era probablemente real. Quizá las ventas fuesen fingidas. Quizá se trataba de una treta de licenciados para hacerse de las modestas fortunas que, convertidas en oro y plata, guardaban los rancheros en ollas de barro bajo tierra. No era fácil creer que los poderosos señores de Guaracha, San Antonio y Cojumatlán necesitaran deshacerse de uno de sus latifundios y menos que quisieran hacerlo. Lo común era sumarle ranchos a la hacienda y no dividirla en ranchos. Algunos no pudieron comprar tierra por falta de dinero. No habían hecho ahorros. En fin, no faltaron los que tenían con qué pagarla, pero no supieron oportunamente de la oferta. Tampoco faltó el engañado. Lo que sí puede asegurarse es que todos los subarrendatarios de Cojumatlán, sin excepción alguna, aspiraban a ser dueños absolutos de los ranchos que tenían en arriendo. La razón es clara. Querían mejorar su condición, ganar casta social, ser tenidos en más, y para eso era indispensable ser terrateniente. El tener monedas atesoradas era sin duda un símbolo de riqueza y prestigio, pero no el básico. El principal símbolo del hombre importante era la posesión de tierras. Eso daba validamiento y, por añadidura, seguridad. Las ollas repletas de oro podían ser robadas. Al ganado, en un mal temporal, se lo llevaba latiznada. La tierra estaba ahí. Nadie podía cargar con ella. Ninguna calamidad era capaz de destruirla. Por todo esto, la compra de fracciones del viejo latifundio de Cojumatlán era demasiado tentadora. Era a la vez una operación arriesgada. Lo cierto es que los poderosos dueños de las haciendas de Huaracha, apremiados por los acreedores, estaban dispuestos a deshacerse del menos productivo de sus latifundios. Quizá el rumor circulante de que doña Antonia Moreno perdía enormes caudales jugando a las cartas era cierto. Quizá esas pérdidas fueron la causa próxima de la decisión de vender a Cojumatlán. Quizá fueron las guerras civiles que, según se dijo, habían quebrantado el poder y la riqueza de algunos grandes terratenientes. La división de la hacienda no fue insólita. Si hemos de creer al general Pérez Hernández, varias fincas rústicas en tiempos pasados excesivamente grandes se fraccionaron. Los achaques de la Cojumatlán datan de los años 30. El gobernador Diego Moreno necesitaba caudales. Sobre sus haciendas pasaban ya varias hipotecas. Él le cargó otras. En 1836 arrendó la hacienda de Cojumatlán por 4,700 pesos anuales a don Luis Arceo. El arrendatario se obligó a permitir que el ganado de huaracha agostase en la propiedad arrendada en tiempo de aguas como era costumbre. Don Luis Arceo murió en 1837. No fue fácil dar con otro arrendatario. Al fin cayó don José Dolores Acuña. No le fue tan mal porque en 1846 renovó el contrato. Vino enseguida la defunción de Diego Moreno. Los herederos convinieron en que la tercera esposa del difunto administrara las haciendas. La señora Sánchez Leñero murió durante la guerra de tres años. Acuña se atrasaba cada vez más en sus pagos. Los dueños seguían cargándose de deudas. Doña Antonia Moreno de Depeire, la hija mayor de don Diego, la jugadora empedernida, se hizo cargo de la vasta herencia. En la Ciudad de México, ante la fe del notario público, don Ramón de la Cueva, doña Antonia en su propio nombre y en el de sus hermanos, plenamente facultada, concedió a don Tirso Arregui, honorable ciudadano de Zaguayo, un poder bastante para que obtuviese la devolución de la hacienda de Cojumatlán de su arrendatario José Dolores y, recogida, procediera a su venta en fracciones. Dio otro poder especial a don Felipe Villaseñor, también de los grandes de Zaguayo, para deslindar la hacienda y exigir a don José Dolores Acuña el pago de las cantidades de que resultase deudor. Don Tirso Arregui cumplió el pie de la letra las instrucciones de la señora Moreno. En los años de 1861 y 1862, fraccionó en 50 y tantas porciones de desigual tamaño una superficie de casi 50 mil hectáreas en las que se criaban bien el ganado vacuno de lana, caballar y de cerda, donde algunas tierras producían maíz, trigo, frijol y otras, y donde los habitantes de la llanura norte podían pescar en el gran lago de Chapala. El latifundio puesto en venta colindaba al oriente, Zaguayo y Jiquilpan de por medio, con las haciendas de La Guaracha y La Palma, al poniente, pasado el río de La Pasión con las lomas de Toluquilla de Don José Guadalupe Barragán, al norte con la laguna de Chapala y al sur con los indios de Mazamitla, los condueños o parcioneros de la hacienda de Pie de Puerco y las tierras de Quitupán. Sus sucesivos dueños habían estado en quieta y pacífica posesión de la hacienda durante 226 años En 1837 se había evaluado en 55 mil pesos Don Tirso Arregui la vendió fraccionada en 110 mil pesos Las tierras de la hacienda de Cojumatlán tuvieron dos clases de compradores Los que se quedaron con los mejores y mayores terrenos no eran oriundos de la hacienda Fueron los ricos de Jiquilpan, Cotija y Zaguayo y los riquillos del Valle de Pajacuarán, Cojumatlán y Mazamitla Los subarrendatarios solo pudieron comprar ranchos pequeños sin tierras de labor y con agostaderos de segunda clase La toma de posesión de los ranchos en que se fraccionó la hacienda se hizo solemnemente el 27 de julio de 1862 Amadeo Betancourt juez de primera instancia del distrito de Jiquilpan después de dar a Don Manuel Arias posesión del Sabino y de quedarse a dormir en el mejor jacal de la ranchería del mismo nombre a las 7 de la mañana acompañado de su secretario y de Don Tirso Arregui Don Ignacio Sánchez y Gareda el licenciado Villaseñor Don Ramón Contreras y el interesado Don Fructuoso Chávez y muchos más se dirigió hasta la confluencia de los arroyos de San Miguel y la estancia Aquí el comprador solicitó formalmente el primer auto de posesión El juez preguntó a los presentes si había alguno entre ellos que contradijera la posesión La contradijo Don Ramón Martínez vecino del rancho diciendo que al comprar Don Frutos el cerrito le ofreció que le pasaría parte de él que él Don Ramón preparó el dinero que le correspondía por su parte con gran sacrificio y que habiendo ido a entregarlo a Chávez este le dijo que no estaba por cumplirle El juez dejó a salvo el derecho de Martínez y mandó proseguir la ceremonia Al no haber otra persona que se opusiera Don Frutos tomó de una mano al vendedor Tirso Arregui y lo paseó por un trecho del lindero Cogió enseguida unas piedras y las arrojó Arrancó zacates de tierra cortó ramas e hizo otras señales de verdadera posesión Luego la comitiva montó en sus caballos y cabalgó por el arroyo de San Miguel y Barranca de la Leona hasta el Río de la Pasión donde se repitió la ceremonia de arrancar zacate Dos veces más en distintos lugares se hizo lo mismo y al final el juez tomó de la mano a Don Frutos y en nombre de la soberanía nacional le dio posesión de todos los terrenos del Cerrito de la Leña Terminado el fatigoso recorrido el secretario Don Ignacio Bravo levantó el acta y luego todos los concurrentes pasaron a las copas de mezcal y al comelitón jolgorios semejantes se repitieron en otros 50 ranchos y en diversas ocasiones una vez entrados en posesión de sus tierras los nuevos dueños se dieron a acondicionarlas a levantar cercas a hacer corrales y ecuaros construir casas y jacales y todo lo posible dada la época la miseria y la ignorancia los más pudientes comenzaron a circundar su rancho con cerca doble de piedra la mayoría se limitó a levantar tapias simples de vara y media de altura algo más bajas que un cristiano suficientes para impedir el paso de vacas y toros ajenos se comenzó por hacer las cercas limítrofes entre propiedad y propiedad y se continuó con la hechura de los cercados que dividirían las posiciones destinadas a siembra de las destinadas a pastizal algunos desde entonces pudieron dividir sus pastizales en potreros que irían sucesivamente agostando las reces los más ricos levantaron en medio de su propiedad casas de muros de adobe y techos de teja los menos pudientes se redujeron a construir una choza si no la tenían ya todos junto a la casa o el jacal edificaron el corral de ordeña y los cerraderos y alrededor de la casa o el jacal el ecuaro o huerta los menos pobres y que no tenían en su pertenencia río o arroyo se dieron el gusto de hacer jagüelles para dar de beber a sus rebaños el número y la variedad de ganados aumentaron considerablemente los compradores de fuera acarrearon bovinos y ovinos las áreas de siembra y pastizal se ensancharon se hicieron desmontes se echaron abajo viejos encinales se enraló la capa boscosa de cerros laderas y barrancas se inició una etapa de transformaciones y averías y si las mudanzas no fueron tan veloces al principio se debió en buena parte a la guerra comenzaba el merodeo de grupos monarquistas y republicanos Pedro Ávila famoso por lo sanguinario combatía en favor de los güeros monárquicos hacia el poniente Antonio Rojas el capitán del diablo en el cuerpo el mismo que ayudó a los indios de Mazamitla a recuperar las tierras usurpadas por los colonos del durazno el que fusiló entre otros al administrador y a dos dependientes de la hacienda de Tizapán Rojas el de las mil fechorías andaba peleando contra los güeros un día por la tarde llegan estos al llano de la cruz son 400 suavos a las órdenes del coronel Clint Chant las mujeres se ponen a hacer tortillas para ellos esa misma tarde entran a Jiquilpan 4 mil hombres defensores de la república al mando del general José María Arteaga los rancheros del llano de la cruz y puntos circundantes ven con asombro el traje de los suavos camisa guanga y azul y nanguillas rojas ya oscuro los franceses salen al galope del llano de la cruz y se dirigen hacia donde sale el sol los de Clint Chant a las 4 de la mañana atacan a los republicanos que duermen en Jiquilpan se traba el combate muere el general Ornelas de un balazo en el cuello y el general Pedro Ríoseco de un golpe se dispersa el ejército atacado los güeros vuelven por donde vinieron otra vez las mujeres de los rancheros de la ex hacienda de Cojumatlán muelen maíz y hacen tortillas para ellos en adelante ya por una ranchería ya por otra ya victoriosos ya maltrechos los gabachos vuelven a pasar en eso llega Tiburcio Torres chaparro gordo rojizo y barbón era oriundo y venía de Zapotlanejo en los altos de Jalisco según cuenta había dejado tendidos a muchos güeros y numerosos mexicanos imperialistas fue de la afamada gavilla de Brígido Torres derrotado en Pénjamo venía huyendo porque sus enemigos eran dueños ya de todos los altos aquí seguirá contando sus hazañas aquí se quedará a vivir luego llegarán sus hermanos entre todos fundan la familia Torres la economía ranchera la república de Juárez y de Lerdo 1867 1876 se propuso rehacer la agricultura con nuevos cultivos y nuevas técnicas de labranza fomentar la industria favorecer la inmigración de colonos extranjeros construir ferrocarriles canales y carreteras hacer de cada campesino un pequeño propietario instituir la libertad de trabajo establecer la democracia y sacar al pueblo de su postración moral la superstición de la objección mental la ignorancia de la objección fisiológica el alcoholismo a un estado mejor aun cuando fuese lentamente mejor ninguno de esos buenos propósitos afectó en lo más mínimo la marcha de los 2.000 habitantes que para 1870 vivían en los ranchos altos de la ex hacienda aislada esa minúscula sociedad de 2.000 hombres constituida con descendientes de las familias establecidas aquí al concluir la independencia y con los que vienen al venderse la hacienda de Cojumatlán ofrece signos de crecimiento en el quindenio 1867 1882 la pequeña sociedad sola se encamina a consolidar su economía ganadera a fijar un régimen alimenticio sustentado en el cuadrángulo leche carne maíz frijol a constituir firmemente un sistema de pequeña propiedad rústica a repartirse el trabajo por especialidades a dividirse en grupos según la propiedad y la riqueza a amistarse por lazos de parentesco y compadrasgo y a enemistarse por motivos de dinero y honor a crear su propio código de virtudes y vicios a salir de la cultura puramente oral hacia la escritura a establecer su propia épica y a madurar su fe y sus hábitos cristianos en 1866 el año de la venida del señor obispo se dio el caso de que en diciembre cayeran fuertes aguaceros y todo el año de 1867 fue muy llovedor las 1500 vacas en ordeña engordaron y dieron en cada uno de esos años alrededor de 2500 litros de leche un poco más de un litro diario por vaca en ordeña el precio de los vacunos se trepó hasta las nubes don José Guadalupe González vendió una partida de vaquillas a 13 pesos cada una entre todas las rancherías de lo que sería jurisdicción de San José se fabricaban mil grandes quesos anualmente la manera de comportarse con los vacunos no cambió mucho se siguió ordeñando solo de San Juan a Todos Santos y al becerraje se le erró como siempre pasadas las aguas a fin de que las maduras del fierro no se llenasen de querezas y gusanos por lo demás se puso de moda la cría de borregos hacia 1870 el número de ovinos llega a ser igual al de vacunos la borregada se distribuía en chinchorros de 25 a 100 ovejas la gente menuda se encargaba de conducir los chinchorros a los mejores paninos defenderlos del coyote encerrarlos y darles al litre una vez a la semana la gente mayor hacía la trasquila de las ovejas en abril y en noviembre y recogía un kilo de vellón por animal trasquilado al llegar a la edad de 10 años la oveja era sacrificada sin pretexto ni excusa y comida en forma de birria o barbacoa por el tiempo en que se murió Juárez los ovicultores de aquí vendían unos 2.500 kilos de lana anuales a los araperos de Jiquilpan otro negocio en alza era el apícola entonces en ningún jacal faltaban las abejas zumbadoras sobre un armazón de madera a una vara del piso ahí en cajones con techo de tejamanil vivían los enjambres productores de miel y cera en mayo y noviembre los meses de la capazón la miel extraída se consumía en familia y la cera se llevaba a vender en forma de marquetas blancas hubo un día en que las colmenas locales ya no pudieron surtir del todo la industria blanqueadora local y empezaron los viajes en busca de cera amarilla hacia 1875 alrededor de 100 familias la cuarta parte del conjunto de familias se dedicaban en los meses secos a blanquear cera desde pihuamo traían las marquetas redondas unas amarillas otras anaranjadas y otras de color café llegaban a su poder con un asiento de abejas muertas las marquetas de arroba o más eran licuadas a fuego lento con el líquido y un cántaro se hacían conchas que durante una semana se exponían al sol sobre campo verde los tejuelos asoleados se rociaban con jugo de maguey volvíanse a licuar y se metían en moldes redondos las marquetas redondas y blancas iban a parar a cotija los cotijenses se encargarían de convertirlas en velas y llevarlas a mil partes en solo la ranchería del llano de la cruz y ranchos próximos se blanqueaban anualmente unas 600 arrobas el proceso de blanqueamiento le dejaba a cada blanqueador un peso por arroba si se suma a esto el precio de la cera en bruto se concluye que el valor de la producción apícola local vendida era de 16 mil pesos anuales la hechura de quesos la trasquila de oveja la purificación de la cera y el destilado de mezcal condujeron a los rancheros hacia la economía de mercado y los quitaron de ser muy pobres cuando Porfirio Díaz fue presidente de la república por primera vez había todavía muchos magueyes en cerros y lomas aledaños al llano de la cruz del corazón de los magueyes se sacaba aguamiel del plumero del pencas y púas reatas y costales y del conjunto el aguardiente el bevestible aludido en el refrán para todo mal mezcal para todo bien también no el pulque no el aguamiel fermentada solo el aguardiente de la conocida receta macere el maguey con pisones macerado póngalo en cribas de cuero y déjelo fermentar y transformarse en tuba caliente la tuba a fuego lento en ollas de barro tapadas con cazuelas de cobre llenas de agua fría adentro de las ollas calientes se produce el vapor alcohólico que al subir hasta rozar los depósitos de agua helada se licúa el vapor licuado desciende en gotitas hasta un barril por el canal de una penca de maguey hacia 1880 la producción mezcalera de la zona que nos ocupa era de 200 barriles anualmente barriles de a 15 pesos que se arrebataban los compradores el cultivo del maíz y el frijol nunca fue negocio el suelo de la meseta no es a propósito para vegetales de este tipo pero como no se podía prescindir de las tortillas y el plato de frijoles se siguió sembrando lo mínimo necesario para no tener que comprar el maíz y el frijol las milpas por supuesto se hacían como de costumbre con arado y bueyes las huertas de árboles frutales se pusieron de moda en los aledaños de cada jacal hubo desde un par hasta una docena de frutales durazno limonero no palmanzo aguacate lima etcétera la carne incluso la carne de las reces que se mueren de flacas en tiempo de secas la leche el maíz y el frijol complementados con las verdolagas los nopales las tunas las charahuescas el mesontle el quiote la casa mayor y menor conservaba a la gente en buena forma todavía más se caía con frecuencia en el pecado capital de la gula y no solo por los excesos de la bebida el hecho de la alimentación satisfactoria y aún abundante no presupone el alimento sano el agua por ejemplo no era saludable abundaban las enfermedades de origen hídrico el relativo bienestar estomacal no armonizaba con la indumentaria la casa y el mobiliario la región es fría y los vestidos eran ligeros el zarape embrocado encima de la camisa el botón del cuello cerrado y la faja al vientre para sostener el calzón largo de manta formaba la indumentaria masculina habitual las mujeres no se ponían nada debajo del cotón la pulmonía más que ninguna otra enfermedad cobraba numerosas víctimas uno de cada tres moría con fuertes dolores de costado la ropa malabrigaba y era escasa los hombres y las mujeres aparte del vestido puesto solo tenían otro de la lluvia y el sol se protegían con el sombrero de soyate y el capote o china casi todos menos los de categoría calzaban guaraches sencillos el gusto por el confort no había nacido el escaso interés puesto en la comodidad se nota principalmente en las modestísimas viviendas las casas por no decir las chozas no daban el suficiente abrigo fuera de las casas grandes con muros de adobe y techos de teja que levantaron en sus respectivos ranchos los propietarios de nota solo había como antes del fraccionamiento modestísimas viviendas techadas con zacate con su cuarto para dormir su cuarto para cocinar y su soportal para estar de las paredes de varas recubiertas de lodo seguían colgando imágenes de santos y algunos utensilios el piso de tierra junto a la choza el árbol guardián los árboles frutales las gallinas el ganado de cerda los gatos y la jauría de perros los pequeños propietarios y los simples jornaleros los que tenían algo y los que nada tenían se emparejaban en la manera de vivir sin comodidad no se buscaba el dinero para darse una existencia cómoda el dinero servía para tres propósitos para ser tenido en más para adquirir tierras y para enterrarlo era un gusto asistir a bodas y herraderos con los bolsillos repletos de monedas de plata para que resonaran al caminar y a la hora del baile era otra aspiración ranchera la de constituir latifundios y recorrerlos de punta a punta en buenos caballos y era la más extraña de sus preferencias la de coleccionar moneditas de oro en ollas que se ponían a buen resguardo bajo tierra junto a la choza el espíritu del ahorro la idolatría de la tierra y el sentido ornamental asignado a la plata eran tres elementos esenciales de su mentalidad económica el trabajar no valía mucho solo a medias era fuente de riqueza el ganado aumentaba espontáneamente requería de la mano del hombre de julio a octubre y casi solo para ordeñarlo el quehacer tenía más valor moral que económico la ociosidad era un vicio y el trabajo una virtud trabajar y ser bueno eran casi sinónimos el trabajo tenía también el sentido de diversión alegría y trabajo no estaban reñidos y para los rancheros que vivían en sus ranchos era incomprensible la existencia de los propietarios ausentistas así pues el quehacer del hombre tenía dos dimensiones principales la moral y la placentera y una secundaria la lucrativa la sociedad ranchera antes del fraccionamiento de la hacienda de Cojumatlán las diferencias entre unos vecinos y otros eran casi todas naturales se distinguían por el color de la piel el sexo la edad la estatura el vigor físico la mayor o menor valentía la inteligencia y otras cosas por el estilo una distinción de carácter social de suma importancia provenía del apellido dentro de un régimen patriarcal y patrilineal contaba mucho la pertenencia a cierto clan o familia grande por otra parte casi todos hacían las mismas cosas y eran igualmente pobres a partir de 1861 empiezan a perfilarse nuevos rasgos de distinción se acentúa la especialización en el trabajo irrumpen los que laboran y los que no pastores y labradores artesanos y algún comerciante hay quienes trabajan lo suyo y para sí y quienes como medieros y aún como peones trabajan en ajeno y parcialmente para otros comienzan a surgir los especialistas y las clases sociales consideraban ser ricos los 12 que sin dejar la vida en el pueblo usufructuaban la producción ranchera se daban comodidades provenientes de sus ranchos trabajados por otros obtenían recursos para sus socios y negocios del esfuerzo de sus vaqueros medieros y peones así don Manuel Arias quien acabó avecinándose en Guadalajara don Francisco y don Rafael Arias vecinos de Mazamitla don Vicente Arregui don Bartolo y don Pedro Cepeda don Néstor y don Antonio Ramírez instalados en Zaguayo don Miguel Mora que en 1867 compró el nogal a Pedro Cepeda y lo administró desde su residencia en Pajacuarán y don Rafael Quirós y don José Guadalupe Sandoval de Jiquilpan y Zaguayo formaban la medianía 50 jefes de familia propietarios de fincas generalmente más pequeñas que la de los ricos de un sitio o menos de extensión que vivían en sus ranchos por lo menos durante el temporal de lluvias y que vigilaban directamente el desarrollo de sus ganados y cementeras y que ahorraban a costa de su bienestar familiar situemos el tercer grupo a los 300 jefes de familia restantes que en su mayoría servían hacia 1870 de medieros artesanos vaqueros y peones a los terratenientes ausentistas consideraban ser ricos los 12 que sin dejar la vida en el pueblo usufructuaban la producción ranchera se daban comodidades provenientes de sus ranchos trabajados por otros obtenían recursos para sus ocios y negocios del esfuerzo de sus vaqueros medieros y peones así don Manuel Arias que acabó avecindándose en Guadalajara don Francisco y don Rafael Arias vecinos de Mazamitla don Vicente Regui don Bartolo y don Pedro Cepeda don Néstor y don Antonio Ramírez instalados en Saguayo don Miguel Mora que en 1867 compró el nogal a Pedro Cepeda y lo administró desde su residencia en Pajacuarán y don Rafael Quirós y don José Guadalupe Sandoval de Jiquilpan y Saguayo formaban la medianía 50 jefes de familia propietarios de fincas generalmente más pequeñas que las de los ricos de un sitio o menos de extensión que vivían en sus ranchos por lo menos durante el temporal de lluvias y que vigilaban directamente el desarrollo de sus ganados y cementeras y que ahorraban a costa de su bienestar familiar situemos en el tercer grupo a los 300 jefes de familia restantes que en su mayoría servían hacia 1870 de medieros artesanos vaqueros y peones a los terratenientes ausentistas Guadalupe González Toscano fue un hombre arquetipo de la clase media y un hombre prominente entre los moradores del Llano de la Cruz nació en 1821 era el mayor de los hijos de Antonio González Horta y Luguarda Toscano aprendió de su padre el cultivo de la milpa el manejo del caballo y la reata el cuidado y uso de las reces y demás oficios agropecuarios acudió a un maestro del durazno para enseñarse a leer escribir y contar nadie sabe dónde adquirió el rezado pues fue gran rezador toda su vida para casarse puso el ojo en una hija de Vicente Pulido Arteaga el rico de la ranchería él era enteramente pobre tenía a su favor el ser buen mozo honorable y bueno para todo Gertrudis la pretendida aspiraba a un hombre de esas cualidades aunque no sin que Guadalupe dejó el tercio de leña a la puerta de la casa de Gertrudis la hermana mayor lo recogió y lo quemó solo para deshacerse de Gertrudis esta sin saberlo había dado el sí el tercio era para ella el tercio había sido quemado tenían que casarse del matrimonio nacieron seis hijos Siriaco Fermín Gregorio Andrés Bernardo y Patricio y cuatro hijas Andrea Salomé Lucía y Genoveva Guadalupe era subarrendatario de la hacienda Gertrudis ahorraba y escarchaba cera él era serio y sobrio bueno para su casa y bueno para la casa ajena en 15 años de ahorro juntaron él y su esposa 750 pesos que los dieron a cambio de las 350 hectáreas del encinar y maguellera que baja de la copa del cerro de Larios por el Alda Oeste Guadalupe González empezó a ser señor de tierras y ganados en 1861 en 1867 compró terrenos de temporal y agostadero en el espino y por fin consiguió hacerse del cerro de las pitayas así completó tierras suficientes para 200 vacunos llegó a ser para muchos como padre un rico de cotija don Antonio Carranza lo habilitaba sin formalidad alguna se levantaba antes de que el sol saliera se acostaba dos o tres horas después de su puesta la comida era muy sobria el vestido nunca dejó de consistir en camisa y en calzón de manta guaraches y sombrero de soyate y su quehacer diario era rudo e iba de sol a sol las ganancias se repartían entre él y los necesitados era un hombre virtuoso lo que se llama un santo don Guadalupe González murió en 1872 de un tumor en el dedo cordial los rancheros llevaban una vida pobre pero no penosa su ideal de hombre era sencillo entre las cosas dignas se citaban el sudor el honor el vigor la bravura y la astucia se estimaban sobre todas las cosas las fuerzas físicas la destreza el manejo del caballo y la audacia en el hombre no veían mal los vicios del cuerpo la embriaguez la cópula extramarital el dormitar a la sombra de un árbol y el tabaco fuera de las virtudes y vicios corporales figuraba en la lista de su ideal el poseer privadamente tierra mujer ganado y oro por causa de las cosas poseídas tan a pecho nunca faltaron los altercados las riñas y los homicidios por unos pasos de tierra una mirada a la mujer ajena el pasto que me comió la vaca dañera de fulanito y las monedas que le presté y no me devolvió su tanito había duelos feroces con todo el honor y la buena fama eran las virtudes más peligrosas y frecuentes lo normal era tratarse con respeto pues la mínima irrespetuosidad salía cara el saber leer escribir y contar se puso de moda los jefes de familia en las rancherías solían juntarse para pagar un maestro en el llano de la cruz enseñaron don Jesús Gómez que vino de Zaguayo y el alteño Pedro Torres este tuvo que dejar el puesto por un lío de faldas pretendían a la misma muchacha él y un ranchero valiente ambos recibieron el sí uno por las buenas y el otro por la fuerza la mujer se fue a Cojumatlán a preparar la boda los rivales se fueron tras ella por distintos caminos al bravo se le hizo consentir que la boda sería en la misa mayor pero en misa primera el padre casó a la muchacha con el maestro al amanecer ya iban los recién casados atravesando la laguna las habilidades secuestres y los homicidas del engañado resultaron inútiles sobre el agua la escuela alcanzó a muy pocos y no sustituyó a la crianza la formación definitiva del ranchero resultaba del trato y roce con el ambiente natural y la vida ranchera los niños aprendían a comer tirados en el suelo allí les llegaban los sopes de masa cocida arrojados desde el metate por la madre se enseñaban a caminar correr y trepar en y sobre los encinos los caballos y los toros los hábitos de conservación de la especie se los mostraban los animales desde pequeños se ejercitaban en todos los quehaceres a los niños se les acomodaba como becerros alzadores pastores y blanqueadores de cera y a las niñas como ayudantes de la mamá en el jacal y en el campo el ideal de mujer seguía siendo la mujer fuerte del evangelio por lo demás sobre la mujer pesaba la mayor parte del trabajo rudo el moler en el metate el nixtamal hacer tortillas preparar la comida asentar el piso fregar lavar coser surcir acarrear agua lidiar al marido y los hijos estar al pendiente de puercos y gallinas blanquear cera amasar queso tejer y en suma ocuparse en todas las industrias caseras y todas las ocupaciones de casa al grado de no tener punto de reposo únicamente los hombres se podían permitir el vicio de la ociosidad y de los de la generación que sucedió a la de José Guadalupe González la de los nacidos entre 1834 y 1847 se lo permitieron en mayor cuantía que sus padres y hermanos mayores y especialmente los del grupo terrateniente y nunca más allá de los límites impuestos por el gobierno de los ancianos que eran los que llevaban la autoridad el respeto a los ancianos se mantuvo incolumne los gobiernos de la república del estado y del municipio únicamente se acordaban de los rancheros de la punta occidental del distrito de Jiquilpan cuando alguno de ellos cometía alguna fechoría y a la hora de pagar las contribuciones pasada la trifulca el juzgado de letras de Jiquilpan y la policía rural volvieron a la rigidez acostumbrada para con los pobres la cárcel se llenó de presos siendo los más por riñas y homicidios también desde 1866 volvió a funcionar en Jiquilpan una administración de rentas del estado también desde 1866 volvió a funcionar en Jiquilpan una administración de rentas del estado y aparte una subalterna de la renta del timbre y ambas fueron igualmente eficientes en el cobro de los impuestos y como si esto fuera poco la eficiencia de la tesorería municipal de Zaguayo era muy digna de nota el comportamiento de los funcionarios públicos no ayudaba nada en la tarea de infundir en los rancheros respeto y amor para la autoridad civil por otra parte la fidelidad del campesino hacia la iglesia parecía incompatible con la exigida por el estado los que pueden considerarse como de clase media de la generación pacifista o de la nevada al contrario de los ricos vivían aguas y secas en los ranchos de su propiedad o en las rancherías próximas a sus posesiones así los grupos de pequeños propietarios del llano de la cruz los hijos y hermanos de don Guadalupe González Toscano y los herederos de don Vicente e Isabel Pulido del Saucito los hijos de don Antonio Martínez de San Miguel Abraham y Filemón Aguilar Simón Contreras Antonio Cárdenas y los hermanos Ortega Felipe y Ramón de la estancia los hijos de don Antonio Barrios menos el músico que renunció a su herencia y se quedó a vivir en Cotija de San Pedro los Rodríguez hijos del Caporal José María Higareda y Luis García del Isote Breña y Tinaja los Ruiz y los Ruiz Pamplona y del Espino y China Trinidad y Vicente Chávez Valeriano Cárdenas y los Fonseca todos estos propietarios menores ya solos ya con el auxilio de parientes próximos se entregaban en cuerpo y alma al beneficio de sus tierras y ganados en particular y al mejoramiento de la zona en general más que en darse a sí mismos bienestar y cultura pensaban dárselos a sus descendientes en general prescindían del ocio por extrema dedicación al negocio al contrario de los ricos le tenían gran amor a la tierra el tercer grupo de la generación de la Nevada lo formaban los sin tierra vaqueros medieros modestísimos artesanos y peones la mayoría de este proletariado trabajaba para los propietarios grandes y vivía con poca libertad aunque no en la servidumbre de los peones del latifundismo porfiriano en las propiedades de los señores únicamente los desposeídos del llano de la cruz dos decenas de familias la pasaban sin señor alquilando su trabajo aquí y allá arriando mulas blanqueando cera haciendo mecates o poniendo binata todos libres y menos libres tenían lo bastante para pasarla pobremente sin posibilidades de ahorro eran tan adictos a la tierra como los pequeños propietarios y más adelante colaborarían en el desarrollo de la región desinteresada y alegremente los cuatro hombres de la generación de la nevada más distinguidos como promotores del desarrollo fueron por orden de edad gregorio andrés y bernardo gonzález del llano y juan chávez de china aquellos tres hijos de don guadalupe gonzález y gertrudis pulido este de vicente chávez y anamaría tejeda gregorio nació en 1850 andrés en 1852 bernardo en 1857 y juan en 1859 los enseñó a leer escribir y contar don jesús gómez de sus padres aprendieron los oficios campestres y las recetas del buen vivir gregorio y juan eran bromistas bernardo serio y andrés solemne se dice que la solemnidad y la extrema compostura las aprendió en el pueblo andrés siendo adolescente estuvo en cojumatlán para limarse aprendió ahí la caligrafía el arte de las escrituras contratos de compraventa pagarés testamentos actas recibos andrés recibió el don de la letra juan el del ingenio bernardo el del negocio y gregorio el de la religión juan fue dueño de variados talentos y exploró varios oficios la herrería la fabricación de jabones la medicina la cirugía y otras artes mecánicas era imperioso para los campesinos averiguar el curso de las lluvias saber cuándo empezarían las aguas y cuándo llovería y cómo don juan inventó un sistema de pronósticos exigían las mujeres algo que las liberara de la esclavitud del metate don juan se ingenió para construir un molino de piedra un molinito casero que remoliera el nixtamal carecía la gente de la región de alguien que supiera los secretos para toda clase de dolores y padecimientos don juan se aplicó al arte de la medicina llegó a saber el uso de multitud de mixturas jarabes y aceites don gregorio también exploró muchos caminos el comercio la ganadería mayor y menor la apicultura y el blanqueamiento de la cera en 1882 se hizo de su primer rancho la tinaja a donde iba con su familia en tiempo de ordeña cuando algunos fuereños dejaron de venir por los productos de esta región don gregorio inició sus largos viajes a la capital a donde llevaba queso puercos y lo que se ofrecía desde joven tuvo ordeña rebaño de ovejas y piara pero no era de la economía su vocación en lo que fue único fue en la piedad la historia bíblica y el catecismo del padre ripalda fueron las fuentes de su inspiración los cuatro se distinguieron por lo piadoso los cuatro eran también hombres de negocios pero en los tratos ninguno aventajó a bernardo que llegaría a ser un terrateniente y ganadero de fortuna cada uno en su especialidad todos con don de gentes trabajaron para ellos y para todos su obra mayor fue la de haber conducido a sus coterráneos desde la vida ranchera hasta la pueblerina hubo un día en que la falta de este tipo de vida se dejó de sentir la sintió principalmente la clase media ranchera los ricos ya la disfrutaban vivían en mazamitla en jiquilpan en zaguayo en el valle vivir en un pueblo tenía sus recompensas de todo orden a un pueblerino le era más fácil vender y comprar el pueblo daba mayores garantías al dinero la honra y la vida contra las acechanzas de los pronunciamientos los bandoleros y aún contra las del demonio y los condenados lo mejor era el pueblo en todo pueblo residía un sacerdote y había un templo los pueblerinos jamás se alejaban de sus difuntos pues tenían camposanto a la orilla del pueblo para convivir con vivos y muertos se necesitaba la comunidad pueblerina en un pueblo podían lucir la belleza los trajes y las virtudes de las muchachas también la educación de los hijos era más fácil en una población en el pueblo había mercado tiendas comerciantes plaza muchachas lucidoras escuela maestros artesanos orden autoridad propia iglesia sacerdote y cementerio la clase media ranchera ansiosa de cambio podía optar por dos caminos ir a vivir a cualquiera de los pueblos vecinos o fundarse uno los rancheros de otras tres zonas de la meseta ya habían elegido se acababan de hacer sus respectivos pueblos el valle manzanilla y concepción de buenos aires este más conocido por pueblo nuevo los de la ex hacienda de cojumatlán conseguirían el mismo camino ya eran suficientes para congregarse en 1885 llegaban a 3000 había tres rancherías grandes ojo de rana con un centenar de habitantes el sabino con 125 y el llano de la cruz con 217 auchen andaba alrededor de los 75 habitantes y san miguel crecía a toda prisa cualquiera de estas rancherías se podía convertir en pueblo tres de ellas presentaban dificultades a causa de los ricos a estos no les convenía ni les convencía la idea del pueblo algunos de san miguel querían el pueblo ahí pero prevaleció la opinión de los grandes terratenientes únicamente en llano de la cruz la más grande de las rancherías no había ricos que aguaran la idea de la congregación el llano no era el medio natural más adecuado pero sí el medio humano más eficaz para realizar la idea la fundación de san jose de gracia en una de las veces en que el padre de cojumatlán vino a oír la última confesión de un moribundo del llano de la cruz lo acompañó el diácono esteban cepeda hijo de buenas familias aguayenses el diácono les propuso a los rancheros que levantaran una capilla en medio de la ranchería todos asintieron el diácono se convirtió en presbítero y fue nombrado cura de zaguayo en 1886 la idea de levantar capilla en el llano de la cruz se había ampliado ahora el señor cura cepeda pensaba como los rancheros fundar una población con su plaza su templo y sus calles a cordel la coyuntura se presentó al finalizar el año de 1887 entonces llegó a zaguayo en visita pastoral don jose maría cazares y martínez con ese motivo algunas personas del llano de la cruz acudieron a zaguayo llevaban a confirmar a sus criaturas el señor cura cepeda llamó aparte a los llaneros y les dijo vamos a fundar el pueblo según lo quieren vean a su ilustrísima para que nos dé el permiso correspondiente luego les dio las instrucciones para abordar al obispo había que hincarse delante de él besarle la esposa la esposa era el anillo que llevaba en la mano derecha no se fueran a confundir como lo hizo el bobo que besó a una dama de alcurnia sentada al lado del señor obispo los del llano de la cruz se fueron a ver al señor cazares era un hombre digno de verse traía muy bien puestas las vestiduras de su oficio se sentaba majestuosamente todas las calles estaban adornadas con papelitos de china las músicas de aliento no paraban de tocar también se oían los cohetes todo el pueblo andaba tirando cohetes el señor obispo era afable y tenía un gran dominio de sí gregorio gonzález le dijo a lo que iba el obispo preguntó si no había algún pueblo cerca del sitio donde querían fundar el suyo le dijeron que sí que mazamitla esto está mal dijo él de todos modos los autorizó para hacer la fundación al salir de ahí se fueron con el señor cura muy bien les dijo el padre cepeda allá voy a trazar el pueblo sería como el 18 de marzo de 1888 cuando un mozo llegó al llano de la cruz con la noticia de que ahí nomás venía el señor cura con mucha gente los hombres se metieron en sus trajes de charro y se peinaron la barba se mandó a unos chiquillos a que fueran a decirles a los que andaban en sus quehaceres de la llegada del padre otros chiquillos corrieron a traer tortillas carne y lo que hubiera en las rancherías cercanas en eso llegó la comitiva la formaban los principales de Zaguayo además del señor cura el presidente municipal don Tomás Sánchez el boticario don Stanislao Amezcua don Melesio Picasso don Pedro Cepeda y algunos más también venía doña Refugio la hermana del señor cura y otras mujeres todos comieron bien mientras unos ponían mano en la obra de la iglesia otros levantaban sus hogares dentro de la traza del pueblo eran casas diferentes a las de antes todos los muros se hicieron de adobe ya casi nadie hizo paredes de varas y lodo ni techos de zacate se adoptó el sistema constructivo de las poblaciones aledañas de nota para los cimientos se usaron piedras unidas entre sí con lodo sobre los cimientos se pusieron los muros de adobe de 2 a 3 metros de altura los adobes eran tabiques de barro secado al sol de 50 por 40 por 18 centímetros encima de los muros se colocaron vigas y el caballete de madera armazón del techo de dos aguas sobre la armazón se puso un enrejado de varillas para sostener las tejas rojas e imbrincadas en la base de la armazón sobre la armazón se puso un enrejado de varillas para sostener las tejas rojas e imbrincadas en la base de la armazón se tendió un piso de tablas o tapanco al tapanco se le dio el destino de granero de depósito del maíz y los manojos de hoja en general se tomaron como modelos las casas de poblaciones como jiquilpan saguayo y la manzanilla nadie pensó entonces en hacer sus casas conforme a los dictados de la higiene nadie se preocupó de que estuvieran bien ventiladas o con mucha iluminación nadie tomó muy en cuenta el que fuesen abrigadoras las heces fecales se seguirían depositando como de costumbre en el corral y a flor de tierra para servir de alimento a los cerdos algunos a espaldas de la casa levantaron tejabanes para los animales domésticos y especialmente para el caballo también las basuras fueron a dar al corral para que entre ellas las gallinas a fuerza de picotear seleccionaran lo provechoso según se sabía las casas de los mejores pueblos del contorno no tenían patio ni jardín hacia afuera desapareció el soportal exterior que reapareció adentro alrededor del patio don andrés gonzález pulido que se había limado en cojumatlán puso en su casa sala aparte de cocina y cuartos para dormir años después otros seguirían su ejemplo otra cosa ampliamente imitada fue la de llenar de belenes españoles el huerto interior a la sombra de los árboles frutales los belenes que trajo doña lucía cárdenas de zapotlán se multiplicaron rápidamente por último las ventanas ya ninguna construcción careció de ventanas hacia la calle aparte del saguán por fuera y por dentro las casas de san jose fueron mejores que las de cualquier ranchería y más amuebladas sillas de pino e ixtle camas mesas y escupideras se agregaron al mobiliario tradicional la arquitectura confundía a la idea de formar un pueblo 1888 1889 1890 año tras año llegaron familias a plantarse con casa y todo en san jose prácticamente la ranchería del llano de la cruz se vació en los tres primeros años en la traza del pueblo de la venta vinieron los toscano los pérez francisco y manuel del valle de mazamitla del mero mazamitla el carpintero blas ramos y el matancero pascual barriga tizapán colaboró al poblamiento de san jose con el panadero martín chapala lópez y con el arriero andrés galvez los corrales de toluquilla proporcionaron un par de valientes los ortiz el paso de piedra adujo a la familia lara y al buen fustero vicente chávez pancho cotija chávez y el defonso penche contreras y el majestuoso don lorenzo cepeda se vinieron en plan de comerciantes lugar aparte y distinguido entre los primeros habitantes de san jose ocupan los partida del palo dulce y los chávez del espino y china y desde junio de 1888 comenzó a funcionar la vicaria de san jose de gracia adscrita a la parroquia de saguayo el número de sus feligreses empezaría siendo de 3000 había ya 3000 habitantes donde 30 años antes en 1861 solo había 1000 en abril había venido el padre Luis Martínez vicario de Cojumatlán a la confesión de un moribundo en el llano de la cruz desde el llano contempló la loma donde se acababa de trazar el pueblo y este fue su comentario ¿ahí será la población? pues si es ahí no nace todavía el padre que vendrá a decir la primera misa eso dijo y se fue en junio de 1888 volvió al pueblo que según él no crecería sobre aquella loma con el nombramiento de vicario de San José de Gracia Gregorio González Pulido vendió una considerable partida de ganado para comprar los ornamentos que requería el vicario contra toda su voluntad el padre Martínez oriundo de Zaguayo permaneció en el naciente pueblo año y medio después fue a servir de acompañante al patrón de Guaracha ese papel le gustó mucho en sustitución del primer vicario vino otro comodino tampoco el padre Marcos Núñez sirvió para cosa alguna y sí para desanimar a la gente los constructores del pueblo lo padecieron por más de un año por lo pronto al nuevo pueblo no se le concedió más rango político que a cualquier ranchería se puso como encargado del orden y jefe de acordada a Rodrigo Moreno como suplente del anterior a Donabundio Chávez y como ayudantes de ambos a Justo Ramírez Toribio Oyoqui Timoteo Chávez Cresencio Negrete Francisco Chávez Marcos Rojas Desiderio Ortiz Cornelio García José Pérez y Luis Buenrostro la designación de todos estos caballeros la hizo el ayuntamiento de Zaguayo tomando en cuenta las pruebas de honradez y de bravura que cada uno de los designados tenía en su haber el 19 de abril de 1890 los municipios cambiaron de opinión en acuerdo de Cabildo se dispuso a nombrar encargado del orden en San José de Gracia al ciudadano Gregorio González como propietario y como suplente a Lorenzo Cepeda por virtud de haber manifestado algunos municipios que Rodrigo Moreno y Abundio Chávez no estaban a propósito y que sí lo estaba Rodrigo para desempeñarse con el cargo de juez de acordada a fines de 1890 un gran acontecimiento vino a cerrar el segundo acto de la fundación del pueblo el obispo Cázares decidió venir a San José salió de Cojumatlán con un séquito imponente subió los 400 metros de rigor y apenas comenzaba a cabalgar sobre la meseta del aire puro cuando salieron a su encuentro los primeros grupos de jinetes vestidos de charros a medida que avanzaba el número de acompañantes crecía y tanto que los que iban delante como los que seguían atrás le aclamaban rodeado de la multitud entró José María obispo de Zamora en San José donde permaneció día y medio asestó la cachetada de la confirmación a casi un millar de criaturas y se les agasajó con un torito de fuego poco después el padre Núñez salió del pueblo y vino en lugar del padre Otón Sánchez un sacerdote recién ordenado el padre Otón había apagado su primer grito en Saguayo desenvuelto notablemente de la independencia para acá al punto de haberle aventajado en población y riqueza a Jiquilpan cabecera del distrito en 1895 el censo registra a 7199 saguayenses que según la opinión de Ramón Sánchez se distinguían de los otros habitantes de la zona por ser individualistas igualados y agresivos su susceptibilidad entre sí los hace guardar resentimientos motivando la desunión la gente del pueblo es hasta insolente teniendo las pretensiones de querer igualarse con personas de representación social tienen también otra reprobada costumbre cada hijo de vecino tiene su apodo eran además y no lo señala Sánchez religiosos hasta el fanatismo el padre Otón era de la clase media saguayense se acabó de formar en el seminario de Zamora que fundó el señor Cázares en 1864 y donde enseñaban aparte de la gramática latina filosofía ecolástica y teología una moral rígida y el desdén y el odio hacia los gobiernos emanados de la reforma el padre Otón era alto y robusto saguayense hasta las cachas cristiano al uso antiguo fue puesto por el obispo Cázares de Vicario en San José con la misión de modelar una sociedad pueblerina naciente y el enviado se encargó de hacer un pueblo a imagen y semejanza de el desaguayo y del ideal de vida aprendido en el instituto de Zamora entre 1891 y 1900 se consuma la fundación el templo se pone en servicio el maestro Francisco Gama feo picado de viruelas ex coronel del segundo imperio e iracundo les hace entrar las letras y los números a medio centenar de niños desde 1896 hasta que queda del todo ciego en 1898 luego se abrió la escuela de las madres también numerosas tiendas y talleres artesanales Gregorio Núñez del Guayabo Sabás Flores de Ocotlán pusieron carnicerías Julián Godoy de Quitupán abrió panadería Emigdio Martínez de Jiquilpan sastrería Eleodoro Amescua de Zaguayo potica Pilar Villalobos de Los Altos talabarterías Bartolo Ortiz de Los Corrales zapatería Braulio Baldovinos del Jarrero sombrerería y Don Lorenzo Cepeda de Zaguayo mesón Los adoveros tejeros carpinteros y albañiles que ayudaron a formar el cacerío de San José pasaron de la docena entre locales y fuereños El padre Otón fue la figura principal en el acto definitivo de la fundación de San José En el primer momento de personaje sobresaliente había sido el cura de Zaguayo Don Esteban Cepeda En el segundo fueron los vecinos del Llano de la Cruz y en el tercero el joven sacerdote paisano del padre Cepeda y como él valiente decidido y trabajador En ninguno de los actos dejó de aparecer el obispo de Zamora Don José María Cázares y Martínez Don Otón atendió a las mil minucias que requiere el nacimiento de un pueblo puso mano a la traza apresuró y terminó la construcción del templo erigió el curato hizo casas para escuelas hizo pronóstico y profecías trajo maestros acarreó artesanos usó la representación teatral y otros medios para consolidar la doctrina cristiana en la feligresía vistió a la gente vapuleó a borrachos y jugadores trató y contrató con los campesinos sobre tierras y ganados y quiso proporcionarle un santo al naciente pueblo Ponciano Toro después de una fiebre de 40 días comenzó a tener éxtasis veía a toda la corte celestial y a los huéspedes del infierno y preveía a los que acabarían entre alados ángeles y a los que después de muertes serían atizados por diablillos rojos el padre don Otón propuso a la veneración pública al vidente su hermano Rosendo punzándolo con una aguja de arria lo despertó de uno de sus éxtasis y ya no volvió a tener otro el padre Otón nunca predicaba gustaba de leer libros piadosos e infundía el amor a la lectura entre la gente joven el padre iba de casa en casa haciendo obras de misericordia y ejercitaba a los demás en ellas todo el pueblo y las rancherías lo consultaban él dictaminaba lo que había que darle a la niña enferma proponía medios para amansar al marido pegador decía cómo se confeccionaba un retrete el padre Otón les organizaba vistosas recepciones al obispo y a los misioneros que lo acompañaban en sus visitas pastorales su ilustrísima y los predicadores volvieron en 1893 1896 y 1900 las tres veces impartieron confirmaciones y ejercicios espirituales en todos los ejercicios se lloró copiosamente el señor obispo Cázares quería mucho al padre Otón y mucho más lo querían y respetaban sus parroquianos el pueblo prosperó con Don Otón tan rápidamente que ya en 1895 era manzana de discordia entre los estados de Michoacán y Jalisco el gobierno de Jalisco con base en vagos derechos coloniales sostuvo que el saliente sur occidental de la ex hacienda o sea todos los terrenos y rancherías situadas al sur de una línea trazada de la agua caliente a la punta del cerro de Larios eran jaliscienses para resolver este problema de límites y otros surgidos entre ambos estados se formó una comisión técnica encargada del deslinde que trabajó desde 1895 hasta 1897 y se sirvió de asesores rancheros entre ellos Gregorio Torres Pulido gracias al estudio minucioso de técnicos se fijaron detalladamente los linderos de Michoacán en el extremo oeste y por añadidura la linde de la vicaria de San José por los lados norte sur y poniente los comisionados de ambos gobiernos estatales convinieron sin dificultad que por la parte poniente fuera el límite el río de la pasión desde el molino hasta donde se junta ese río con el arroyo de agua caliente disputaron sobre la posesión de San José y sus alrededores los josefinos expresaron claramente su deseo de ser michoacanos Michoacán alegó que San José y sus contornos jamás han pertenecido a Jalisco y sostuvo su interés en conservar a ese pueblo porque es una población de porvenir la causa de que los josefinos no hayan querido ser jaliscienses es muy sencilla como toda aldea del mundo hispanoamericano San José tuvo desde su fundación su aldea rival fue por supuesto la más cercana Mazamitla a sólo dos leguas de distancia si los josefinos hubieran aceptado pertenecer a Jalisco hubieran quedado por lo pronto sujetos a Mazamitla que ya era cabecera municipal pueblos divididos por un río como lo dice la etimología son pueblos rivales entre San José y Mazamitla sólo había un arroyo porque a esa altura todavía no es río el de la pasión como quiera desde San José era Mazamitla el pueblo que quedaba más a mano para tenerlo como enemigo la manzanilla estaba más distante y unida con lazos de sangre a la gente de San José además aquel pueblo ya tenía su rival en Concepción de Buenos Aires también el valle de Mazamitla o de Juárez andaba en pleito casado con Quitupán ni a los de San José ni a los de Mazamitla les quedaba otro camino debían ser pueblos hostiles la gente de cada uno de los dos pueblos estaba obligada a tener mala opinión y hacer comentarios burlones de la gente de otro pueblo tampoco podían faltar las riñas apedradas entre los muchachos de ambas localidades a San José le tocó un rival mayor y de más peso que él Mazamitla tenía por lo menos 400 años de vida era una comunidad prehispánica sufrió algunos reveses en los primeros siglos de la colonia pero se mantuvo como la población más importante de la meseta y la sierra del tigre nada se le comparaba en 40 kilómetros a la redonda su nombre sonó mucho más durante la lucha insurgente al empezar la vida nacional comenzó a tener dificultades con los colonos blancos llegaron los criollos y no para fundirse con la gente antigua del lugar los rubios se instalaron como señores de los aborígenes a finales del siglo XIX era ya un pueblo dividido en dos castas no un pueblo mestizo tenía el doble de habitantes que San José de Gracia y capitaneaba un vasto territorio en 1898 la vicaria de San José de Gracia quedó bien delimitada algo más de 230 kilómetros cuadrados de superficie un pueblo y 25 rancherías más de 3.000 cristianos y alrededor de 9.000 vacunos en el pueblo no había tanta gente como fuera de desearse los patronos ricos no dejaron que sus sirvientes se avecindaran en el pueblo otros decían en el pueblo no me mantengo algunos depositaron la familia en San José y ellos se quedaron en el rancho aunque con pocos San José tenía ya la fisonomía inconfundible de un pueblo de adobes subido sobre una loma calles rectas cortadas en ángulo recto una iglesia donde cabía medio millar de fieles un cementerio distante una plaza donde se plantaron árboles grandes la casa vicarial un edificio para escuela tres tendajones varios talleres y 150 casas formaban el pueblo al finalizar el siglo XIX casas con mujeres que ya no vestían como antes porque el padre les había obligado al uso de la ropa interior mujeres con blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito mujeres enrebozadas que solo asomaban un ojo y la punta de la trenza mujeres en cocinas que consumen mucha leña hombres de las casas grandes que habían comenzado a vestir con pantalón ajustado sombrero de fieltro de falda amplísima y de copa como torre botas y otros signos que los distinguían de los pobres solo exteriormente el gran miedo del año 1900 en 1900 según el censo nacional había en la vicaria de san jose de gracia 3251 habitantes el doble de los calculados para 1867 en el pueblo habitaban 894 o sea 28% del total la ranchería del sabino centro de la hacienda tenía 239 habitantes el paso real 258 y san pedro 251 solo en tres rancherías se concentraba otro 23% de la gente entre 101 y 200 moradores albergaban auchen colongo la española ojo de rana y san miguel andaban entre 50 y 100 habitantes labreña china durazno espino estancia del monte laureles milpillas palo dulce rosa saucito tinaja y venta con menos de 50 habitantes el censo en 1900 registra únicamente a la arena olvida el agua caliente el izote y el cerrito de la leña que tenían en conjunto algo más de 100 personas la población total de la vicaria se puede estimar conservadoramente en 3400 habitantes en el pueblo se concentraba una cuarta parte de la gente otra en la zona de las pequeñas propiedades y el resto en las propiedades mayores esto indica que las partes menos densas eran las ocupadas por los latifundios por ejemplo la hacienda del sabino con una extensión de 42 kilómetros no reunía más de 275 habitantes o sea entre 6 y 7 habitantes por kilómetro cuadrado siendo que esa hacienda poseía los mejores terrenos de cultivo y agostadero de la región y era la más trabajada de todas las grandes propiedades es también significativo el que un tercio de la población de las rancherías moraba sobre la línea fronteriza entre los estados de Michoacán y Jalisco debido en parte a la presencia del río de la pasión y en otra a las posibilidades que se ofrecían viviendo en la frontera de escapar a los castigos de la justicia estatal la población de 1900 era en general homogénea desde 30 años atrás la inmigración había sido escasa y aquellos antiguos inmigrantes llegados en los años 60 procedían de lugares próximos según vimos y para 1900 estaban totalmente asimilados al núcleo anterior los que vinieron a partir de 1891 al pueblo recién fundado o solo residieron en San José por un tiempo como la frondosa familia del Padre Otón y los artesanos por el traídos o fueron personas de la manzanilla y localidades cercanas que en nada diferían de las de San José y sus contornos prácticamente todos los feligreses del Padre Otón eran iguales por la cultura la gente de la vicaria crecía rápidamente y no por la exigua inmigración entre 1890 y 1899 nacieron 1187 seres humanos y murieron 360 el superávit fue de 817 a pesar de que hubo años malos en 1890 la epidemia de tosferina se llevó a muchas criaturas y en 1894 la epidemia de viruelas mató a 18 niños sumados a los 817 los 79 que vinieron de fuera a establecerse en el pueblo recién fundado se obtiene la cifra de 896 que corresponde al aumento habido en la década así pues en 10 años la población de la vicaria creció 30% no obstante el estorbo de la endemia y epidemias contra las que no se tenía casi ninguna arma la sexta parte de las defunciones fue obra de la neumonía 5% de la tosferina y 8% de las viruelas la vacuna contra estas apenas comenzaba a difundirse en San José uno de cada 10 nacidos vivos moría antes de cumplir el año en los ranchos la mortalidad infantil era de 14% por complicaciones durante el embarazo y el parto se iba un buen número de madres por accidentes y violencias moría uno por mil de los varones mayores de 15 años entre 1891 y 1900 solo hubo 5 homicidios todo iba viento en popa cuando un rumor desquició al pueblo y las rancherías nadie sabe de dónde salió un comentario atribuido a Santa Teresa todo se acabará antes del año 2000 nadie supo quién precisó la fecha el mundo freneserá el día último del año 1900 en el tiempo de aguas cuando todo estronar y llover empezó la invasión de los terrores en noviembre vino el señor obispo hubo como de costumbre misiones la gente se azotó y lloró alguien le oyó decir a uno de los padres que seguramente la vida terminaría la noche del 31 de diciembre otros aseguraban que el señor obispo en persona lo había predicado además había presagios funestos el principal un cometa el padre otón trató de detener la creciente marea de miedo no hubo poder humano capaz de enfrentarse a la angustia colectiva los rancheros empezaron a bajar a San José las aglomeraciones en la iglesia la desesperación el aleteo del miedo lo entristeció todo nadie quería quedarse sin confesión y el padre no podía confesar a todos a la vez dijo que se comenzaría con las madres que llevaran niños en brazos se produjo un gran escándalo en el templo cuando se descubrió que una mujer en lugar de niño abrazaba una almohada como quiera ningún pecado de los feligreses quedó inconfeso durante tres días y tres noches don otón no se levantó del confesionario por fin llegó la terrorífica noche el atrio y el templo se estremecieron de terror hasta las doce expirado el plazo fatal el vecindario recobró la vida de antes empezó el desfile hacia las casas huyó el gran miedo en el futuro no quedarían más angustias que la zozobra por los malos temporales pero el terror ante la proximidad del juicio final ya había producido una crisis al parecer el miedo general de que este mundo se acabará con el siglo atrajo toda clase de calamidades la fertilidad femenina amenguó notablemente en 1900 disminuyó el 12% la natalidad y el número de defunciones aumentó en 51% respecto al año anterior en San José hubo más entierros que bautismos una epidemia de viruela y el recrudecimiento de la endémica pulmonía hicieron numerosas víctimas algunos se quedaron en la inopia decidieron darse buena vida antes de pasar al otro mundo marcos chávez que acababa de recibir una herencia cuando vio que lo del fin del mundo iba en serio se gastó la herencia en sonadas parrandas y bochinches 3 los ranchos y el pueblo 1901 1910 el mundo el mundo de los negocios y la vida social una visita a San José de Gracia hecha en 1901 por media docena de observadores minuciosos y diversos habría arrojado otras tantas imágenes diferentes uno diría es un pueblo de ganados cabalgaduras labriegos y jinetes barbones otro vería una congregación de medianos y pequeños propietarios rentistas y todos con padres y parientes entre sí un tercero se afianzaría a la idea de un pueblecito de gente holgazana seca y apacible el liberal jacobino no lo distinguiría de un monasterio de beatos de una trapa sin muros el patriota progresista diría del pueblo que era un nido de conservadores apátridas y el sexto observador el jefe de una comunidad indígena encontraría a los güeros y morenos de San José aborazados sin sosiego amantes de mudanzas y nerviosos ninguna de las seis fisonomías con exclusión de las otras correspondía a la de San José pero las seis juntas le eran justamente atribuibles las características sobresalientes de la vida económica eran predominio absoluto del sector agropecuario manufactura rudimentaria comercio estrecho y exiguo actividades muy poco rendidoras poca productividad y precios bajos las ocupaciones del campo la agricultura maicera del temporal y la ganadería de leche absorbieron en 1901 80% de la población activa las actividades industriales consistían principalmente en la transformación elemental de algunos productos ganaderos y en artesanías minúsculas la vida económica giraba en la ronda anual de las estaciones el calendario de trabajo era el siguiente primavera estación de las siembras principales maíz frijol y calabazas y de la cosecha del garbanzo y el trigo verano estación agropecuaria por excelencia escarda y a segunda de las milpas abundantes ordeñas recolección de frutas fabricación de quesos y trabajo intenso para todos otoño estación de las minúsculas siembras de garbanzo y trigo del corte de la hoja del maíz de la soltada de vacas y de los herraderos invierno periodo de la recolección del maíz y las fiestas cosecheras también eran del periodo seco las vinatas pero el máximo ejercicio de las secas consistía en quitar el cuero al ganado que mataba la sequía a la cuarta parte del ganado en los años buenos y a la mitad o más en los malos no todos los años económicos eran iguales la abundancia y distribución de las lluvias vientos y heladas cambiaban de un ciclo a otro se distinguían tres especies de año secos buenos y pintos a los tres los determinaban fundamentalmente las lluvias en los años secos no había lluvias invernales y era breve o poco abundante el temporal de aguas como pasó en 1894 1896 eran ciclos anuales buenos los contrarios a los anteriores así 1898 y 1899 pero no sólo la abundancia y permanencia de la lluvia hacían un buen año general se daban también los años pintos en que no llovía parejo en toda la región a merced del tiempo de las vueltas del tiempo estaban los quehaceres y en especial los agropecuarios a merced del tiempo y de San Isidro Labrador la ganadería siguió a la cabeza de todas las actividades económicas el número de ganaderos con más de 10 cabezas de ganado mayor era de 70 en 1897 los grandes propietarios como don Manuel Arias agostaban en la región alrededor de 2.500 bovinos o sea poco menos de la tercera parte del número total en todo el distrito de Jiquilpan había 21.200 cabezas de ganado vacuno la vicaria de San José que sólo era por su extensión la treceava parte del distrito tenía la tercera parte de todos los vacunos del distrito ya era pues la zona ganadera por excelencia en tiempo de aguas de San Juan a Todos Santos se formaban alrededor de 60 ordeñas de 40 a 60 vacas cada una que daban diariamente durante cuatro meses y una semana 6.000 litros y en toda la temporada 750.000 litros que en pesos de entonces valían 15.000 el valor de las crías era de 9.000 pesos agregando a esos valores el de los otros ganados caballar mular asnal de cerda y lanar se puede estimar la producción ganadera en 30.000 pesos la industria básica era la transformación de la leche en queso y en mucho menor escala en jocoque requesón mantequilla batida agria y quesillo aproximadamente las cuatro quintas partes de la leche se convertían en esos productos conforme a fórmulas precisas acarreadas por la costumbre todo el queso salvo pequeñas variantes queso panela era grande y redondo semejante al manchego en sabor y aroma la mayor parte se comercializaba don gregorio gonzález pulido llevaba una vez al mes los productos de la región a la capital el queso era transportado a lomo de mula a tizapán de ahí iba por canoa a ocotlán donde el tren lo transportaba hasta méxico allá lo vendían unos españoles apellidados pérez los demás derivados de la leche se consumían aquí el jocoque o nata de la leche cruda el requesón o ricota obtenido del suero y la mantequilla agria o de flandes fuera de la leche el resto de los productos del ganado vacuno no se industrializaba en cantidades de consideración los animales del desahije y de desecho que no mataba la seca se vendían en pie a los arribeños comerciantes del bajío y cubrían el consumo local de la carne la lana de los escasos rebaños de ovejas la consumían parcialmente la pequeña industria local de los harapes la mitad de los cerdos moría aquí y la otra mitad se conducía a México por el mismo camino del queso los cueros de vacunos y ovinos alimentaban modestas curtidurías y talabarterías locales era el talabartero de nota don Eulalio Vargas el área cultivada de maíz y cereales se mantuvo restringida a cortos pedazos de tierra aún durante los años buenos la cosecha de maíz era magra se sembraban 300 yuntas de maíz y algunos ecuaros de asadón en mayo o junio según los caprichos del temporal y según se sembraran en seco o sobremojado después de abrir los surcos empezaban los sembradores a tirar los granos y taparlos echándoles tierra con el pie al siguiente mes se hacía la escarda en seco auxiliada por los asadores y al otro mes venía la segunda en llovido casi en el lodo las operaciones de siembra escarda y a segunda se llevaban de dos a tres semanas cada una concluidas estas se soltaban los bueyes y había que esperar hasta el corte de la hoja dando una que otra vuelta a la milpa para impedir la entrada de animales dañeros tapando los portillos de las cercas y haciendo algo de casangas y otras hierbas aparte del maíz habían crecido en medio de la labor después del corte de la hoja venía la cosecha si el año había sido bueno se cosechaban de 30 a 50 fanegas por yunta más el frijol y las calabazas si bien iba se recogían en toda la zona unas 800 toneladas de maíz y 15 de frijol que valían alrededor de 20 mil pesos el kilo de maíz estaba entonces a dos centavos y medio y el de frijol a tres eran más apreciados el trigo y el garbanzo pero se daban muy poco en estos puntos casi únicamente la hacienda del sabino sembraba trigo en la laguna y a veces garbanzo los dueños del sabino si ganaban dinero con las siembras los demás se las comían el maíz y el frijol eran para el consumo local cada cristiano se endilgaba tres fanegas anuales de maíz y media de frijol lo restante que eran los ojupos el maíz podrido y contrahecho se lo tragaban los caballos y las vacas lo mismo que la hoja y el rastrojo las mujeres industrializaban lo cosechado para hacerlo comestible casi todo el maíz una vez desgranado lo convertían en tortillas pero no dejaban de hacer atole blanco la bebida del tiempo de secas corundas elotes cocidos o tostados y sopas de elote toqueras y tamales los frijoles de la olla o refritos eran el final de las tres comidas las calabazas se comían tatemadas o en tacha cocidas con piloncillo o miel de abeja otros alimentos vegetales que se consumían cocidos eran las pencas tiernas del nopal las verdolagas los hongos y las flores de calabaza las tunas duraznos charahuescas y el aguamiel iban crudos al estómago de las mezcaleras y entonces había muchas todavía además del aguamiel se sacaba aguardiente de mezcal llegaban a la docena los vinateros más distinguidos en san josé vivía don rafael córdoba por lo demás el hacer alcohol iba para abajo a causa de la competencia de quitupán otra artesanía que comenzaba a derrumbarse era la del blanqueamiento de la cera a comienzos del siglo actual el pueblo tenía dentro del grupo de los económicamente activos a siete carpinteros dos herreros tres panaderos dos zaraperos cinco mecateros tres talabarteros treinta cereros dos fusteros un sastre un pintor seis albañiles un par de músicos un boticario un ladrón de gavilla media docena de arrieros dos zapateros un alfarero un calero un cigarrero un peluquero cuatro maestros el sacerdote un horticultor una partera tres carniceros y muchos comerciantes el comercio hizo mayores avances que los otros negocios apareció la casta de los comerciantes principalmente en el pueblo donde 18 vecinos ostentaban en 1901 como principal ocupación el negocio de compra y venta había comerciantes ambulantes y tenderos de aquellos algunos solo se movían dentro de la jurisdicción de San José y otros eran importadores y exportadores entre estos Gregorio González Pulido era el campeón entre los tenderos sonaban mucho Lorenzo Cepeda Oriundo de Zaguayo e Ildefonso Contreras de Epenche en aquellas tiendas se vendían los artículos de consumo normal con excepción de los producidos en la zona manta de primera a nueve centavos el metro percal a siete centavos sal de colima a cuatro centavos el kilo azúcar a diez jabón de zapotlán a diez piloncillo a ocho arroz a nueve un sombrero de sollate a sesenta centavos y un sombrero de fieltro alemán a ocho pesos los carniceros ponían sobre una mesa la carne de los animales que ellos personalmente habían matado la víspera un kilo de carne de res se compraba por real y cuartilla y de cerdo por diez centavos la manteca para las fritangas valía veinticinco centavos es decir dos reales el kilo la actividad económica menos productiva era la búsqueda de tesoros enterrados había cuatro maneras de dar con ellos las cuatro igualmente ineficaces la relación el fuego las varitas y las ánimas del purgatorio estas últimas perseguían mucho a las mujeres a veces se les aparecían para pedirles que pagaran tal o cual manda y a veces para decirles al oído dónde estaba el dinero las señoras despertaban buscándolo inútilmente tampoco las varitas de virtud servían más que las voces de ultratumba lo más común era repartir cuatro varitas entre dos personas quienes las sostenían a corta altura del suelo en los lugares donde podía estar encubierto el tesoro algunas rezaban varita de virtud por la virtud que dios te dio declara si aquí hay dinero la manera de declarar de la varita consistía en clavarse en el sitio buscado por supuesto cuando se iba a precisar el punto exacto de un tesoro era porque previamente se habían visto fuegos en el lugar eran llamitas que vagaban a corta distancia del suelo e indicaban el rumbo más no el sitio preciso sólo las relaciones apuntaban todo con mucha exactitud aunque era difícil hacerse de ellas había relaciones apreciadísimas como las de Martín Toscano quienes la ponían en práctica hablaban de un tropel de caballos la especialización en el trabajo crecía a gran prisa un hombre como don Juan Chávez sabe lo todo se convertía en figura excepcional y admirable había pasado la época de los todistas pero se estaba aún muy lejos de la época de los especialistas lo normal era que una persona desempeñara cuatro trabajos de diversa índole a la vez también era común que a lo largo de la vida se pasara una y hasta tres veces de una serie de oficios a otra un par de ejemplos la mayoría de los pequeños propietarios eran ganaderos fabricantes de queso y blanqueadores de cera y algunos todo eso más comerciantes y encargados del orden como los hermanos Bernardo y Gregorio González entre los no propietarios y los minifundistas era muy frecuente que fueran alzadores primero loderos y becerreros después sembradores de maíz ordeñadores y albañiles pequeños comerciantes artesanos o cualquiera otra cosa más tarde el mudar de oficio no tenía límite Lugardo Gómez maestro de escuela en 1892 fue desde 1894 ordeñador no había trabajos agobiadores ni de tiempo completo en la hacienda del sabino hubo peonaje y se trabajaba de sol a sol fuera de allí el quehacer no era rudo los más de los trabajadores en su mayoría de género masculino aún cuando la participación de las mujeres en las ocupaciones remuneradas no bajaba de 20% de la población económicamente activa consumían sin amonedarlo la mayor parte del fruto de su trabajo grosso modo es posible afirmar que un pequeño propietario productor de leche fabricante de queso y blanqueador de cera además de lo que se comían él y su familia percibía en un año normal alrededor de 300 pesos un aparcero ordeñador vinatero etcétera podía juntarse al año descontando la comida con 40 pesos el asalariado puro era un ser casi inexistente los jornales eran tan bajos que se dificultaba sostener una familia siendo solo jornalero el jornal de los peones en la hacienda era de 12 y medio centavos en efectivo y un cuarterón de maíz y en las pequeñas propiedades de 25 centavos diarios sin recibir ración de maíz el peón de por acá solía tener una o dos vacas costándole el pastoreo mensualmente un centavo por cabeza esos individuos que tenían una o más vacas con su producto podían alimentar sus familias y lo que ganaban con su trabajo personal lo dedicaban para compra de mercancías hacia 1901 en la vicaria de San José había alrededor de 140 predios rústicos en promedio a cada uno le correspondían 178 hectáreas en el resto del municipio de Jiquilpan había 1171 fincas rústicas con una extensión promedio de 265 hectáreas en este distrito y en todo el resto del estado de Michoacán lo normal era la existencia de vastos latifundios al lado de minifundios menos en la vicaria de San José que únicamente tenía una hacienda de medianas proporciones lo demás eran ranchos fuera de la hacienda que pasaba ligeramente de las 4000 hectáreas había 7 propietarios que poseían de 1000 a 3000 hectáreas 16 dueños de 300 a 1000 hectáreas 28 propietarios de 100 a 300 y 88 bifundistas con menos de 100 hectáreas en 1896 don Ramón Sánchez veía con simpatía a los muchos propietarios de los terrenos altos situados al poniente de Jiquilpan el número aumentaba año con año las propiedades se dividían por sucesión o por venta de alguna de sus partes en 1892 la tinaja se reparte entre dos hijos de don Francisco Gutiérrez en 1893 los hijos de don Vicente Chávez venden los sauces a numerosos compradores Secundino Aro Francisco Orozco Julián Moreno etcétera en 1894 don Jesús Cepeda le compra a uno de los hijos de don Francisco Arias el potrero de San Miguel en 1895 comienzan a integrarse las grandes propiedades de don José Martínez al comprar a los contreras sus cuñados diversas fracciones de la arena en 1897 Valeriano Cárdenas se hace de un rancho en el Espino juntando por compra tres en cambio la propiedad de Dolores Cepeda en la venta se reparte entre sus tres hijos al año siguiente la viuda de don Antonio Barrios reparte la estancia del monte entre cinco de sus hijos por otro lado don Manuel Arias el rico dueño de la hacienda del Sabino adquiere diversos terrenos contiguos a su hacienda mientras unas propiedades se dividen otras se ensanchan como quiera predomina la división por eso se pasa de 62 propietarios en 1867 a 140 en 1900 al terminar el siglo pasado de las 600 familias de la vicaria de San José de Gracia casi la cuarta parte era propietaria de fincas rústicas los señores de tierras y ganados residentes formaban la clase media de la región su nivel material de bienestar no era malo don Ramón Sánchez atestigua que el distrito de Jiquilpan tiene hacia donde el sol se pone grandes mesetas de tierra de labor y montes de encinos madroños y otros árboles propios de la fría temperatura los muchos propietarios de esos terrenos que compraron a la hacienda de Huaracha tienen en sus pequeños predios casas cómodas amuebladas con algún lujo y no es raro ver buenas colecciones de cromos algunos poseían casa en el rancho y en el pueblo casas de muros de adobe y techos de tejas con amplias recámaras y muebles pegados a la pared las petaquillas las camas la silla de Ixtle retomo la silla de Ixtle con imágenes y paisajes colgando de las paredes con macetas en el portal interior con muchas matas regadas en el jardín interior casas con comedor y cocinas bien abastecidas y lejos del conjunto el común y su banqueta de tres hoyos en el corral de los puercos las gallinas y el caballo casas con otro corral lleno de árboles frutales viviendas pobladas por hombres vestidos de charro o de calzón y camisa de manta por acaudalados que viven casi como los pobres con un mínimo de lujo estos riquillos de San José de Gracia invertían los 300 pesos ganados en el año de compra de terrenos y educación de los hijos también en llenar con monedas amarillas o alazanas ollas de barro y en obtener pequeñas comodidades y solaces los pobres dedicaban los 40 pesos reunidos anualmente a la obtención también de alguna comodidad y solas o a la celebración de una fiesta casera los propietarios mayores residentes en Zaguayo Mazamitla Jiquilpan y Tizapán formaban mundo aparte y hostil eran los gruñones los vecinos de San José solían quejarse ante la autoridad municipal del egoísmo de los hacendados don Manuel Arias venía al Sabino es verdad pero también es cierto que declaraba prohibido el paso por su propiedad arguía que se le paraban los pelos de rabia al ver que el caballo de un caminante comía un matojo de los suyos los municipios de Zaguayo procedieron contra el viejo miserable y contra los demás ricos fuereños cuantas veces se hizo necesario por supuesto que también había discordias en el seno de la sociedad josefina pero de poco fuste en el decenio 1890 1900 solo se dan cinco homicidios y varias riñas sin mayores consecuencias el honor mancillado y los hurtos seguían prendiendo lumbres pero lo normal eran las relaciones amistosas y secas relaciones cautelosas y bajo todos los respetos y disimulos vivía cada cual a su modo y todos igual rigurosa separación de mujeres y hombres vida sexual vergonzante autoridad paterna absoluta los patronos le anteponen el don al nombre de sus medieros estos se descubren delante de sus amos el saludo con quitada de sombrero y a media voz es imprescindible cuando dos se encuentran al sacerdote se le besa la mano los viejecitos son tratados con todo comedimiento los compadres las comadres y los parientes se visitan a las bodas y los entierros acuden todos muchas gentes entran a la casa del moribundo para ayudarlo a bien morir las mujeres enlutadas lloran y se ponen a vestir al difunto a los muertos se les viste con la misma solemnidad que a las novias y a unos y otras hay que rezarles y llorarles el padre Otón preside las ceremonias de la vida social las recomienda las pule y hace que niños y adultos se ejerciten en ellas la autoridad máxima seguía siendo el padre Otón los jefes políticos que aquí se llaman encargados del orden y los jueces que aquí eran jefes de acordada reconocían y acataban la autoridad del padre consultaban con él lo que debía hacerse la encargatura del orden se la alternaron don Juan Chávez don Gregorio y don Bernardo González ninguno quería tenerla procuraban enemistades dejaban muy pocas satisfacciones y ninguna de índole económica a los encargados del orden y a los jueces de acordada los proponía el jefe de tenencia o de policía en Cojumatlán y los nombraba el ayuntamiento de Zaguayo Cojumatlán y Zaguayo únicamente les exigían dos virtudes honradez y valentía solaces y quehaceres religiosos en aquellos tiempos no había en la jurisdicción de San José ni discordia social ni pobreza extrema ni quehaceres agobiantes ni comodidad eran frecuentes las zozobras y el miedo agudo y la alegría desbordante la oscilación emotiva parece haber sido mayor que hoy fácilmente se pasaba del sufrimiento al gozo y viceversa emotividad y religiosidad se mezclaban muy a menudo temor aguda conciencia de pecado placer erótico arrepentimiento en masa no eran holgazanes ni los amos ni los sirvientes pero unos y otros tenían mucho tiempo de sobra y suficientes recursos para permitirse solaces si se los dieron sus progenitores menos pudientes que ellos con más razón se los darían a ellos pero los solaces siempre fueron esporádicos y cortos solaces gastronómicos bebidas embriagantes cigarrillos y antojos el consumo de aguardiente de mezcal era abundante únicamente en el pueblo había 10 profesionales de la embriaguez no se tiene noticia de que haya habido abstemios totales los hombres las mujeres casi nunca se emborrachaban en las fiestas pero las fiestas no eran muy frecuentes había 130 bautizos al año y muy pocos se celebraban había 30 bodas y muchas pasaban en seco para los más el aguardiente no era pan de cada día el cigarrillo de hoja lo era de cada rato fumaban mucho hombres y mujeres por supuesto que las comidas de antojo no eran únicamente para las mujeres embarazadas se servían en día de fiesta en bautizos y bodas en herraderos y cosechas se podían servir un día cualquiera en la casa las servían las mujeres para solas del marido del padre y los hermanos a quienes se les antojaba con frecuencia los tamales los buñuelos el minguiche los moles picantísimos las enchiladas las sopas de elote las tortas de requesón y el arroz con leche y en la cuaresma la capirotada y los torresnos solases deportivos no eran ni más ni menos que los acarreados por la tradición los frecuentaban todas las edades pero eran exclusivos del hombre o casi a los pequeños aparte de permitirles jugar con trompos y canicas y volar papalotes se les ejercitaba para hacer buenos charros amansar y hacer a la rienda un caballo calarlo correr y saltar con él lazar y pelear desde él ir como torre o dormirse sobre él jinetear y torear un ovillo errarlo caparlo y ponerle marca abatir huilotas o un pájaro cualquiera matar tejones ardillas liebres conejos coyotes y víboras emprenderla contra la fauna silvestre a resorterazos pedradas y balazos treparse a los árboles atreverse a pasar los ríos crecidos hacer largas caminatas eran solases frecuentes que por añadidura le acarreaban prestigio a quien los hacía rápidamente y bien eran ejercicios de esparcimiento en herraderos y fuera de ellos que facilitaban el acceso a otro tipo de solases en especial a los del género femenino los solases amorosos eran de tres especies preconyugales conyugales y extraconyugales los primeros resultaban un poco acrobáticos y riesgosos requerían horadación de muros y escalamiento de paredes a deshora de la noche el coloquio con la pretendida si era descubierto por los padres fácilmente terminaba a balazos los ejercicios preconyugales exigían también el uso de la carta la alcahueta y una breve obra de teatro que representaban el que iba a pedir a la muchacha y los padres que no la darían así como así de los solases conyugales baste decir que en pocas ocasiones porque los de aquí no eran como los de otros pueblos incluían el deporte de azotar a la mujer no era raro sobre todo en las rancherías el rapto de la novia cuando los padres de la muchacha se oponían al matrimonio el padre Otón no logró desterrar de todo esa costumbre en cambio sí acabó con la fiesta matrimonial al uso viejo con el intercambio de coplas entre los partidos masculino y femenino el combate con cascarones y el papaki tampoco consiguió evitar relaciones amorosas fuera del matrimonio testimonio incontrovertible de la supervivencia de tales amoríos son los hijos ilegítimos por cada 12 hijos de matrimonio hubo un bastardo en la década de 1890 1899 otra diversión extramarital inocente y muy frecuentada era la de acechar a las muchachas cuando se bañaban en los arroyos al aire libre tal como vinieron al mundo en cueros vivos encueradas los holaces musicales de cada día estaban a cargo del piar de las golondrinas los quiquiriquíes madrugadores el interminable afinamiento de los violines por parte de los grillos y todos los relinchos bramas rebufes ladraduras gruñimientos miaus ronroneos rebuznos aullidos cacaraqueos píos roncas y cucúes aquí comenzó el clamoreo de las campanas cuando don camilo o caranza las fundió hacia 1895 en adelante sus toques repiques plañidos dobles rebatos apeldes y ángelus le indicaban a la feligresía los quehaceres de cada momento también la vieja música de los cuernos fue significativa las campanas eran las cornetas de órdenes para toda la población el cuerno enviaba mensajes a un individuo o a una familia su sonido era audible a gran distancia estaba muy asociado a la noche como las canciones que grupos callejeros entonaban en la oscuridad con voces aflautadas durante los meses de elotes y cosechas esos coros nocturnos melancólicos lúbricos eran el reverso del coro femenino que acompañaba misas y rosarios solemnes difería también de las múltiples voces que día a día cantaban el alabado los sones eran otra cosa su música la desparramaba en día de fiesta general el afamado mariachi de don Antonio Vargas tanto como el arpa las guitarras y el coro del mariachi el tambor pocas veces oído alebrestaba los ánimos fue inolvidable el festival de tambores y violines que durante todo un mes no dejó de retumbar y chillar en la casa de campo de don Epifanio Arias los holaces ígneos solo podían darse en la noche o en la penumbra del templo había muchas maneras de jugar con fuego entre las más espectaculares estaban las de hacer una fogata en la noche irremisiblemente oscura a campo raso y con acompañamiento de música y canciones y la de prenderle fuego a un pastizal o a un monte en una noche muda y ventosa y al último por ser la primera la de los fuegos artificiales las ristras de cohetones en las misas y rosarios de mayo y junio los cohetes de colores las girandulas y los toritos de fuego del 19 de marzo los holaces literarios nunca eran comparables a los ígneos y filarmónicos había poca cultura literaria no obstante los esfuerzos del padrotón para que la gente leyera prestaba y recomendaba libros y él mismo ponía el ejemplo al terminar el rosario cuando leía durante un cuarto de hora algunos párrafos de libros piadosos el hábito de la lectura se inició antes en las mujeres que en los hombres en las tertulias preponderantemente femeninas se leía el arco iris de paz explicación de los misterios del rosario bertoldino y cacaseno el mártir del gólgota el año cristiano colección de vidas de santos la imitación de cristo es taurofila y la historia de genoveva de bravante los holaces de la conversación comenzaban al oscurecer cuando se recogían las gallinas en las tertulias masculinas conforme a la tradición se platicaba del tiempo las cosechas el ganado los crímenes y toda la temática de siempre se comentaba el viaje del infierno de don Antonio Vargas y otras habladurías don Dolores Toscano seguía teniendo un adagio o un verso para cada ocurrencia de la vida todos aprendían de memoria sus versos y los del pronunciado a los hombres no les entraba la letra eran hombres de palabra y sin embargo la lectura en voz alta todavía no la lectura en silencio cundía lentamente los holaces dramáticos los introdujo el padre Otón a pesar de no existir una tradición al respecto para el objeto de divertir y adoctrinar durante un par de años se representaron en las calles del pueblo con actores pueblerinos los misterios de la pasión de nuestro señor Jesucristo fariseos enmascarados y vestidos de colores chillante el Judas con chicote a comienzos del siglo actual la semana santa era ya otra cosa la abría el domingo de ramos con la bendición de las palmas desde el miércoles en la tarde hasta el lunes de pascua nadie trabajaba todo era tristeza y devoción enmudecían las campanas y empezaba el track track de la matraca para convocar a diversos ejercicios el de lavatorio en primer término el padre después de lavar y besar los pies de doce niños profería un sermón coreado por los lloriqueos de la gente en la noche venía otro sobre la última cena y el viernes santo dos más el de las siete palabras y la de el pésame durante todos los días santos don Tiburcio Torres iba por las calles tocando la tristísima chirimia los ayunos eran rigurosos el silencio impenetrable las mujeres enlutadas y los hombres de camisa y calzón blanco llenaban el templo a todas horas pero las lágrimas el silencio y la tristeza se paraban en seco al darse el repique de la gloria el sábado por la mañana con la venida del padre Otón la vida religiosa ya desde antes robusta se vigorizó más él consiguió que el ideal de honor se supereditara al ideal de la santidad al despertarse todo poblerino se persignaba y rezaba varias oraciones a veces cantadas las gracias decían gracias te doy gran señor y alabo tu gran poder pues con el alma en el cuerpo me dejaste amanecer venía luego la misa rezada por el padre Otón justamente al acabar de amanecer casi todo el pueblo la oía y coreaba con toses una tos daba la señal para la explosión de muchas otras mientras el oficiante murmuraba textos latinos los asistentes con recogimiento y con postura se ponían de pie y se hincaban un alto porcentaje comulgaba para después ir a sus quehaceres y cantar alegremente el que va a misa no se atrasa le va al ángel de la guarda cantando paso por paso y así jamás tiene atraso al sonar las doce campanadas rezaban muchos el ángelus el ángel del señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra el verbo divino se hizo hombre y habitó entre nosotros las oraciones de la tarde eran el rosario y las letanías a la virgen seguidas de un cuarto de hora de lectura para meditarse en la noche se volvía a rezar y a cualquier hora en el campo o saliendo de la casa del pueblo cundía el famoso alabado con Juan Bautista se encuentra y de esta manera le habla ¿qué no has visto tú pasar al hijo de mis entrañas? por aquí pasó señora tres horas antes del alba cinco mil azotes lleva en sus sagradas espaldas una túnica morada y una soga en su garganta la virgen oyendo esto cayó en tierra desmayada San Juan como buen sobrino luego acudió a levantarla dos congregaciones encauzaban la vida piadosa de los feligreses las hijas de María y el apostolado de la oración aquella era una congregación rígida preconventual a la que pertenecían todas las muchachas entre otras obligaciones imponía la de llevar traje negro con cuello alto mangas largas y falda hasta el tobillo cinta azul y medalla de plata las hijas de María eran el espejo de todas las virtudes digna de verse era la devoción con que se escuchaban la misa y el rosario y la cantidad de oraciones que le agregaban a la cuota diaria normal aparte de cánticos como el trisagio además eran ellas las que arreglaban el templo para las fiestas de San José Semana Santa Mes de María San Isidro gradas de la Virgen 12 de Diciembre y Nochebuena también decoraban el templo con flores para la misa mayor de todos los domingos a la que asistían rancheros y pueblerinos la misa de la vicaria esto sin contar las penitencias y caridades de esas jóvenes pálidas y enlutadas secundadoras del Padre Otón en la campaña de adoctrinamiento y buenas costumbres las hijas de María y las madres del asilo estas a partir de 1900 enseñaban en ripalda a los niños los grandes se lo sabían de cuerito a cuerito lo creían al pie de la letra lo practicaban haciéndole excepciones de varia índole la fe se mantenía inmaculada como la de los padres y abuelos y los que llegaran de España a poblar estas tierras todos estaban seguros de que la vida no merece mayores regalos por ser un simple puente hacia la otra vida porque a fin de cuentas todo se deja y porque es mejor llegar con una carga liviana de placeres ante el severísimo juicio del día de la muerte había pequeños teólogos entre los feligreses del padre Otón eran frecuentes las discusiones sobre puntos de varias doctrinas cualquier debate lo zanjaba el dictamen del padre o un texto oportunamente aducido la gran mayoría no menos católica que la minoría ilustrada en puntos religiosos tenía un credo con algunas adherencias supersticiosas un vasto devocionario y una moral frecuentemente vulnerada la actitud de la generación que fundó San José de Gracia puede calificarse de conservadora aunque con sus peros entre camino viejo conocido y bueno por conocer escogía la mayoría de las veces el camino viejo pero no siempre no avanzaba un pie hasta que tenía bien asentado el otro le buscaba el modo a las cosas para aprovecharlas mejor la conformidad con el estilo de vida recibido de sus antepasados era casi completa pero no dejaba de carcomerlos el gusano de la ambición el deseo de ser más honrados ricos y sabedores que sus padres y sobre todo el anhelo de que sus hijos fueran más que ellos a veces la conformidad lograba vencer a la ambición otras la lucha quedaba indecisa pero no era rara la victoria del espíritu de mudanza eran tardos en resolver justamente porque no se sujetaban incondicionalmente al imperio de la tradición eran tardos pero no tercos caminaban paso a paso sin impaciencia quizá movidos por vagos sentimientos de inferioridad aquellos pueblerinos y rancheros tendían a calzarse costumbres citadinas a buscar trato e ilustración y sobre todo a conseguirlo para su prole según José López Portillo porque el hombre de campo aún siendo rico suele padecer numerosos engaños y bochornos durante la vida nacidos de su falta de tratos e ilustración siente anhelo vivísimo de que sus descendientes salgan de la penumbra intelectual y social en el que él se ha agitado esperando de ellos ayuda consejo y fortaleza quizá por eso la generación fundadora de San José se preocupó mucho por la educación de sus hijos paga a Lugardo Gómez para que se enseñe a los niños del pueblo pero no perdura cambia el oficio de maestro por el de ordeñador viene don Francisco Balsas en su lugar el profesor borrachín y enseguida el severísimo don Francisco Gama que a fuerza de desbaratar varas de membrillo en las asentaderas de los muchachos los enseña a leer escribir y contar mientras la vista se lo permite enseguecido Gama se busca a otro maestro y se leyó en una orden religiosa reciente hacia 1884 sabedor el señor Cázares de que en Zaguayo vivía la monja exclaustrada son Margarita Gómez la invitó a fundar en Zamora una orden que se dedicaría principalmente a difundir la enseñanza primaria en los pueblos por otra parte dispuso el obispo que cada pueblo tuviera su escuela que se llamaría asilo en la construcción del de San José colaboró con entusiasmo todo el vecindario pero antes de que se terminara llegó Sor Juana Garnica a esparcir las primeras letras y el catecismo en los párvulos al otro año en 1900 vinieron Sor Ángela Gómez y tres compañeras más todavía faltaba terminar el asilo cuando las religiosas empezaron a enseñar su repertorio a casi todos los niños y niñas del pueblo enseñaban lectura escritura nociones de gramática y aritmética catecismo del padre Ripalda e historia religiosa de Flury a las niñas se les daban cursos suplementarios de labores domésticas a las primeras escuelas religiosas acudieron dos centenares de alumnos en la vicaria de San José de Gracia se vivía tan atado a la tradición como a la tierra es decir muy atado pero no al punto de no poder desatarse y menos querer estar sujeto la gente del pueblo y contornos en su gran mayoría no había visto más mundo que el de la meseta en algunos casos los alitrales de Teocuitatlán las playas de Chapala las villas de Jiquilpan y Zaguayo la pequeña ciudad de Cotija las tierras de la miel y de la cera y Contla Tamazula y Zapotlán había hombres muy pocos que hacían viajes a Zamora a Guadalajara y a México pero lo común no era viajar la gente se plantaba de por vida en su pequeña patria en la reducida patria que alcanzaba a divisar sus ojos era la corriente el sentirse a gusto en su rincón eran muy pocas las gentes que se decidían a cambiar sus tierras por otra más pródiga como la del contorno o más poltronas como la de las ciudades aquí la iban pasando pobremente pero sin mayores agobios sin embargo la carcoma de la curiosidad hacia su obra iba en aumento el interés por conocer lo distante por averiguar lo sucedido allá lejos se les preguntaba a los arrieros por las selvas de Tabasco don Gregorio González Pulido refería maravillas de la capital de la república un día don Gregorio se aventuró hasta Orizaba y vino con la noticia de la luz eléctrica era también el encargado de describir a don Porfirio y los fastosos desfiles de la capital él estaba familiarizado con el tren pero la mayor parte de sus paisanos jamás lo habían visto y a algunos al verlo por primera vez en estruendoso y llameante les temblaron las corvas y no faltó quien echara a correr a la curiosidad por lo lejano se suma la curiosidad por lo moderno se viaja para conocer el tren llegan los primeros rumores acerca del fonógrafo y la fotografía comienzan a colarse aires foráneos del mundo reciente los aires de afuera los primeros años del siglo XX no fueron buenos en 1902 se inició una época de sequía que sacrificó más de la mitad del ganado sin embargo a ningún ganadero se le ocurrió abandonar el negocio de la ganadería en los últimos años del siglo anterior había muchos vendedores de tierras en los comienzos del presente siglo varios querían comprar terrenos pero casi nadie estaba dispuesto a vender el valor de la propiedad rústica subió en 1902 se dijo que don José Martínez acababa de comprar el rancho de Auchen casi regalado pues había dado por él únicamente 10 mil pesos 40 años antes la misma finca había valido 2 mil pesos precio que entonces se estimó altísimo por otra parte don José Martínez fue un comprador afortunado no sólo por haber comprado barato sino por haber conseguido vendedor además con la entrada del siglo la muerte se olvidó de las personas en el pueblo de San José murieron 28 el último año de la centuria pasada 9 el primer año de la nueva y 5 en 1902 también mejoraron con ese advenimiento las relaciones personales hubo menos riñas y robos en el quindenio 1901 1905 sólo se registraron dos homicidios al pueblo seguían llegando inmigrantes muy pocos de las rancherías de su jurisdicción entre ellos don Isidro Martínez con dueño del saucito otros llegaron de más allá de Zaguayo el ganadero Faustino Villanueva después de desposar una hija de don Gregorio González eran de Sináparo los alfareros Salomé Barriga y Mateo Zavala más sus mujeres e hijos de la manzanilla el zapatero don Carmen Berbera y su familia y del valle uno de los ricos de ese pueblo seguido por sus hermanos en 1902 se establecen en San José don Herculano Cepeda y la numerosa prole de su primer matrimonio mientras unos llegaban otros se iban mucha de la gente atraída por el padre don Otón salió tras él el 5 de abril de 1903 el padre entrega la vicaria al clérigo Francisco Castillo también de Zaguayo en medio de la consternación general se despide don Otón el padre que había sido de San José por 12 años el nuevo sacerdote era tan joven como el anterior y más ilustrado pero inmisericorde duro ascético llegó dando machetazos contra los enemigos del alma el mundo el demonio y la carne se propuso levantar todavía más las tapias que tenían aislado a San José abatir todos los pecados purificar el cuerpo e imponer sin tregua ni piedad la limpieza y el orden cristianos el padre Castillo introdujo algunas mudanzas cerró las escuelas de las madres y abrió en su lugar otra donde enseñó él personalmente auxiliado por alumnas aventajadas de las expulsas María Pulido Elena Cárdenas María y Agustina González redujo festividades profanas se le cercenaron a las fiestas públicas incluso a la del 19 de marzo la música los cohetes y los castillos aspiró a convertir en la Z a cada uno de sus feligreses incrementó las vigilias los ayunos y las oraciones fueron las abanderadas de su política purificadora las hijas de María a estas no se les permitía tener novio ni vestir atractivamente ni andar en fiestas ni en espectáculos profanos su campaña contra las apetencias de la carne obtuvo algunas modestas victorias varias muchachas de las mejores familias se quedaron solteras para siempre él consigue una disminución en el número de matrimonios en 1902 el padre Otón casa a 40 parejas en el primer año retomo en el primer año del padre Castillo solo hay 32 bodas y en el segundo 31 pero sufre también derrotas de consideración bajo su mandato comienzan a desmoronarse las barreras de la soledad al mesón de don Lorenzo Cepeda empezaron a llegar gentes extrañas era un mesón pobre al que se entraba por un saguán largo y ancho en medio del patio empedrado había un pozo alrededor estaban cuartuchos con puertas llenas de resquicios sin muebles con chinches y pulgas de que no hubiera ratones se encargaban los cincuates víboras negras de dos metros de largo que ahuyentan a las víboras malignas y se comen a los ratones al fondo del patio había macheros y caballerizas a toda hora se oían golpes rebuznos relinchos canciones y pláticas al principio solo llegaban al mesón los rancheros de las cercanías y los arrieros de Zaguayo y Cotija luego dieron en venir gitanos saltimbanquis catrines los que se atravesaban corriendo por entre un aro de lumbre los adivinadores de la suerte los titiriteros los merolicos que ofrecían ungüentos y hierbas los payasos y los agentes de casas comerciales y firmas de renombre en una de esas vino el agente comercial de la Bayer a proponer la aspirina la píldora milagrosa que por algún tiempo fue curalo todo en 1905 aparecen en el pueblo un hombre catrín de sombrero chiquito llama a la puerta de las casas principales algunos vecinos por equivocación le besan la mano lo creen sacerdote de hecho es un agente viajero de casa Singer propone máquinas de coser movidas por pedales logra entusiasmar a varios jefes de familia después de un mes entran al pueblo cinco máquinas lustrosas y con ellas una señorita de jiquilpan que viene a mostrar cómo se manejaban el correo llega a san jose de gracia en 1906 con guadalupe gonzález buen rostro al frente se funda en el pueblo una agencia postal un día a la semana don camilo recorrería la ruta san jose tizapán a caballo lentamente antes era difícil y costoso mandar o recibir una carta se hacía copropio o por medio de arrieros a partir de 1906 la correspondencia se vuelve fácil y normal pero eso es lo de menos lo importante es que por consejo de los seminaristas algunos señores del pueblo quizá no más de tres o cuatro se suscriben a los periódicos por primera vez algunas personas de san jose se enteran de las anchuras del mundo y de las muchas cosas que suceden en él gracias a los diarios o mejor dicho al diario El País de la Capital de la República El País era el diario católico más leído en las provincias don Trinidad Sánchez Santos su director era provinciano de la falda oriental de la Malinche a los 21 años fue a México y finalmente en 1899 se fundó El País que combatió el caciquismo y otras lacras de la dictadura quiso ser en vano atraerlo a la blanda comodidad del conformismo pero él optó por la dureza y el riesgo sus breves e inflamados editoriales llegaban al pueblo y levantaban ámpula como quiera al pueblo de San José más que los editoriales y artículos de índole política más que los pormenores de las huelgas de Cananea y Río Blanco y de la entrevista al presidente Díaz con el periodista Krillman incluso más que las noticias sobre el tercer congreso agrícola de Zamora y el tercer congreso católico y primer eucarístico de Guadalajara más que cualquier reportaje sobre sucesos nacionales causaban admiración las noticias sobre inventos que parecían increíbles el vuelo de los hombres en aparatos alados la telegrafía sin hilos el teléfono el automóvil el cine los tranvías eléctricos la fotografía el fonógrafo la lámpara incandescente el submarino la aspirina y otros medicamentos y artefactos de la vida moderna don Gregorio González Pulido seguía viajando periódicamente a la capital de la república de donde volvía cargado de monedas y noticias él confirmaba muchas cosas referidas por el periódico él veía en México tranvías y focos eléctricos teléfonos automóviles cine y demás aparatos de bienestar y les contaba a sus paisanos lo que había visto don Gregorio también acarreaba rumores políticos pero vagos y escasos debe tomarse en cuenta que las estadías de don Gregorio en la capital eran cortas pasadas en el mercado de la merced y los templos aledaños y que no podía traer muchas noticias aparte de las relativas a los inventos más notorios los colegiales fueron otra fuente de información a la caudalosa del periódico llegaban en los primeros días de noviembre venían del seminario conciliar de Zamora dos o tres eran de San José y rara vez faltaba el invitado de fuera se llegaron a juntar en el pueblecito hasta media docena de colegiales que hablaban de todo se referían despectivamente al gobierno de la república porque era liberal empezaban a mentar a Madero y a Reyes que eran otra cosa pronosticaban la caída de don Porfirio lucían su información política pero sobre todo les gustaba lucirse en la manera de hablar en resolver casos de conciencia en dictaminar donde terminaba el bien y comenzaba el pecado y en referir los nuevos inventos algunos de los cuales ya habían llegado a Zamora y todavía no a San José entre lo que llegó a San José estaba el gramófono que provocó un remolino de curiosidad enseguida vinieron los fotógrafos muchos no habían oído hablar nunca del invento de la fotografía en 1908 algunas familias de San José con una expresión de solemnidad asombrada se hicieron retratar doña Gertrudis Pulido la más vieja del pueblo la viuda de don Guadalupe González Toscano se resistía a que le tomaran su imagen pero sus nietos vencieron la resistencia para otros no hubo poder humano que los hiciera ponerse frente a la cámara el padre Castillo trató de contener el alud de noticias e inventos a las mujeres les prohibió terminantemente la lectura del periódico alimentaba a las afectas a leer con obras piadosas pero sin menoscabo de su piedad los hombres y las mujeres que sabían leer continuaron leyendo el país y asombrándose con el gramófono la máquina de coser las vistas y la fotografía probablemente por conducto de este periódico penetraron a San José nuevas formas de vestirse y ataviarse seguramente por el país nacieron las inquietudes políticas entre los josefinos por las ventanas del diario capitalino los colegiales del seminario los viajes de don Gregorio y los forasteros que traían vistas fonógrafos y cámaras de retratar se colaron los aires de afuera las inquietudes nacionales los primeros aparatos de bienestar y las ideas exóticas los vientos foráneos no hicieron mella en las viejas generaciones pero fueron aspirados por los jóvenes la generación del nuevo siglo formada con los hermanos menores y los hijos mayores de la gente fundadora del pueblo o sea con los nacidos entre 1862 y 1877 fue una generación rebelde se rebeló contra las rigideces los escrúpulos y las tristezas del padre castillo y se rebeló contra parte de sus antepasados los jóvenes que andaban entre los 25 y los 40 años a la entrada del siglo se afeitaron vieron con repugnancia la luenga barba de sus padres y abuelos comenzaron a retorcerse los bigotes y los pudientes los hijos de los ricos agregaron botonaduras y alamares de plata a sus vestidos charros en las casas se introdujeron nuevos elementos de bienestar como el agua corriente se entubó la del ojo de agua y se trajo por caños de barro hasta una de las orillas del pueblo donde se construyó el depósito de este se hicieron salir caños para las casas sobresalientes de la población otras mejoras como la de empedrar las calles mampostear con baldaquines rojos las fachadas usar la cantera para adornos y construir balcones con rejilla se introdujeron entonces la nueva generación fue activa y de manos emprendedoras conservó el espíritu de iniciativa social con sus padres fue nacionalista política y novelera y tuvo líderes de iniciativa y empuje el padre Juan González fue el máximo líder de esa generación había nacido hacia 1873 era nieto de Antonio González Horta hacía lodo cuando el padre Otón se fijó en él para mandarlo al seminario en el auxiliar de Zaguayo se le colgó el mote de Alesno ahí y en Zamora gozó fama de astuto su don de gentes su capacidad para inspirar confianza su entusiasmo y su dinamismo le facilitaron una brillante carrera fue habilísimo hombre de negocios en 1907 se celebró solemnemente el cantamisas del padre Juan asistieron al banquete los ricos de la región además de los parientes del recién ordenado sacerdote volvió a Zamora para ser catedrático distinguido en el seminario era filósofo de mente clara persuasivo y excelente orador y hubiera podido ser un intelectual de fuste si no se hubiera dejado vencer por la tentación del dinero en un abrir y cerrar de ojos se hizo de una fortuna respetable adquirió ranchos y vacas creía tanto en la virtud creadora de la riqueza que trató de traer a San José a los ricos de los contornos se propuso llenar el pueblo de gente de provecho también era afecto a la política el comerciante Manuel González Cárdenas hijo de don Gregorio González Pulido le hacía segunda al padre Juan sin cultura pero tan emprendedor como este trató de hacerse rico mediante el comercio y las actividades agropecuarias puso una tienda también surtida con tantos abarrotes telas y trevejos que hizo quebrar a otras tiendas y consiguió que los tenderos de las poblaciones vecinas vinieran a surtir sus establecimientos en el suyo las ganancias obtenidas en el comercio las invirtió en la compra de tierras y ganados como el padre Juan aspiraba a ser rico entre ricos secundó la política de traer adinerados a San José también se empeñó en el mejoramiento de la fisonomía del pueblo tampoco fue ajeno a las inquietudes políticas revolucionario de otro tipo fue Narciso Chávez como su tío Don Juan se instaló en los negocios artesanales y como él llevó su curiosidad de esas tareas solo conducido por la afición y la inteligencia que no por la cultura fue hábil en todo lo que puso mano de sus muchas y raras habilidades quedan las rejas de algunos balcones pueblerinos y el barandal del atrio del tintineo de su herrería salieron mil cosas dignas de admiración y hubieran salido más si de ahí poco a poco no hubiese muerto otro personaje central de la nueva época sería Don Apolinar Partida se formó con Don Juan Chávez había venido de la villita cuando comenzó el pueblo aquí le enseñó Don Juan la manera de hacer molinos de piedra para moler nixtamal puso taller y fue a muchas partes a vender sus molinitos después se dedicó a la carnicería mataba reces y vendía su carne a la plaza su verdadero destino no se reveló entonces él no había nacido ni para ser artesano ni para ser matancero la sangre fría los ojos pequeños y alertas el gusto por el peligro y las hazañas físicas lo empujaron a la vida bronca al sobrevenir la revolución encontró su camino luego vinieron a sumarse al padre a Don Manuel a Don Narciso y a Don Apolinar los anhelados ricos el pueblo se llenó de pronto de huéspedes adinerados Don Ignacio Sánchez llegó armado con pistola carabina machete daga escopeta y navaja era dueño de un par de ranchos de extensión considerable otro de sus méritos residía en el lecho de ser marido de la hija de Don José Martínez era este el dueño de Auchen y la arena y estaba próximo a hacerlo de palo verde Don José Martínez fue otro de los inmigrantes al pueblo como lo fueron también sus tocayos de apellido Don Proto Don Vicente y Don Ignacio Martínez dueños del Saucito también uno de los propietarios de la estancia del monte Don Gumercindo se avecindó en San José con los que había y con todos estos recién llegados San José completó su docena de ricos ciertamente las nuevas adquisiciones no dieron señales de sentir amor por el pueblo ni interés en su desarrollo los trajo a él la comodidad o el temor los que llegaron en vísperas de la revolución aceptaron la invitación de fincarse en la cabecera por el primero de esos motivos los venidos después en medio de la trifulca buscaban guarecerse el hacerse rico se puso de moda los que ya tenían alguna fortuna en tierras y ganados trataban de conseguir más tierras y ganados así Don José Martínez Don Juan Arias Don Gregorio y Don Bernardo González Don Emiliano Barrios y otros los que aún no tenían nada solían dedicarse al comercio y a obtener de esa actividad los recursos para comprar ranchos y vacas rico seguía siendo sinónimo de latifundista y ganadero y era difícil llegar a ser rico de esa especie el que tenía ranchos no se deshacía de ellos casi nunca únicamente los indios a los que la desamortización liberal había hecho propietarios individuales seguían vendiendo sus parcelas que los compradores les arrebataban de las manos algunos conseguían ensanchar sus modestos latifundios con esas parcelas citas fuera de San José generalmente en los términos de Mazamitla el padre Castillo se fue en enero de 1909 por todo el resto del año se encargó de la vicaria el padre Juan González Cepeda entonces tuvo oportunidad de vigilar de cerca la realización de sus propósitos acarrear a San José terratenientes respetables y convertir a un pueblo en una entidad política y económicamente importante en lo político seguía siendo una ranchería su máxima autoridad era un encargado del orden la mínima autoridad dentro del escalafón de autoridades a don Gregorio González Pulido se le dio el cargo de gestionar la elevación del pueblo a una categoría política superior don Gregorio recorrió diversas oficinas gubernamentales hasta llegar al despacho de don Porfirio habló con el dictador en 1909 la vicaria de San José fue elevada a la categoría de tenencia al ámbito territorial se le dio el nombre de Ornelas en honor al general que murió de un balazo en el cuello cuando defendía la plaza de Jiquilpan contra los franceses la cabecera siguió llamándose San José de Gracia en ella residirían un jefe y tres alcaldes de tenencias serían obligaciones del jefe mantener el orden tranquilidad y seguridad de los vecinos de su jurisdicción y la observación de leyes y reglamentos especialmente cumplir y ejecutar los acuerdos y órdenes del presidente municipal y de las autoridades superiores los alcaldes de la tenencia un propietario y dos suplentes debían ejercer funciones de policía judicial conocer de los delitos que tienen una pena que no pasa de arresto menor practicar las primeras diligencias de los delitos conocer contiendas civiles cuyo interés no exceda de 25 pesos dar aviso de delitos y citar a testigos y demás personas que les indica la autoridad judicial para auxiliar al jefe y a los alcaldes de la tenencia se nombrarían 14 encargados del orden uno por cada rancho policías y encargados de cobrar los impuestos la nueva tenencia San José y las rancherías aledañas dejó entonces de pertenecer al municipio de Zaguayo quedó englobada dentro del municipio de Jiquilpan porque así lo quiso a don Gregorio con la elevación de San José a la categoría de tenencia coincide el nacimiento de las pasiones políticas a nadie le interesaba ser encargado del orden en un pueblo sin jurisdicción territorial pero al convertirse San José en cabecera de tenencias despertó la ambición política ya no faltaron aspirantes a los cargos de jefe y alcaldes de tenencia con todo al decir que nacen en esta época las pasiones políticas se alude a otra cosa al interés puesto en la vida política de la nación era raro el hombre de la nueva hornada que no hablara o discurriera bien o mal de don Porfirio y su gabinete del gobernador Aristeo Mercado y de la conducta de las autoridades no todos eran antiporfiristas pero sí hostiles a los funcionarios que rodeaban al dictador la hostilidad era generalmente de oriundez conservadora forjada en el país el gobierno estaba lleno de liberales de los que se decía eran mazones enemigos del sacerdocio malas personas que gustaban casarse por lo civil como si fueran animales si la moral iba a cuesta abajo era causa de los gobernantes impíos si se cobraban tantos impuestos si no dejaban los empleos si había juicios injustos todo era culpa de las autoridades sin temor a Dios los jóvenes de San José de Gracia no recibían generalmente ni beneficios ni maleficios del gobierno pero decidieron hacer suyas algunas quejas contra el régimen lo que sin duda significaba algo muy importante los inicios de la identificación de San José con la patria mexicana los primeros brotes de nacionalismo en una aldea distante y muy poco comunicada medio siglo de progreso pacífico y ordenado cabe dividir el periodo de 1861 a 1910 en las tres etapas en las que hemos hecho uno la de 1861 1881 tiene límites perfectamente bien marcados la aurora boreal y la nevada abriga un suceso de gran influjo y trascendencia el fraccionamiento y la venta de la hacienda de Cojumatlán caen también en esta etapa la guerra de los güeros y la rebelión cristera número uno en fin es un trozo de tiempo regido por una generación dinámica por los hombres nacidos entre 1818 y 1833 y no por los oriundos de 1834 1847 que nunca tuvieron la responsabilidad de nada 2 la segunda ola 1882 1900 estuvo al mando de los nacidos entre 1848 y 1862 entonces se funda el pueblo y la vida de una cuarta parte de los campesinos se modifica notablemente 3 después de 1900 se imponen los gustos de la generación nacida entre 1863 y 1878 de los rancheros y pueblerinos aspirantes a no ser diferentes a ser como todo el mundo el pueblo de San José Madura se convierte en verdadera capital de una veintena de rancherías en centro ceremonial mercantil y civilizador las dos últimas etapas transcurren en un clima optimista expansivo se trata de una bella época ranchera de 1861 a 1910 la población del área de San José creció mucho más a prisa que la del conjunto del país mientras esta apenas se duplicó aquella enteramente se triplicó los mil habitantes de 1861 se volvieron 3850 en 1910 además del crecimiento natural hubo pequeñas oleadas de inmigrantes alrededor de los años 1860 1890 y 1910 las familias que en esos tres momentos se trasladaron acá procedían de rancherías y pueblos cercanos eran de la región excepción hecha de cinco o seis la estructura demográfica varió poco se mantuvo una elevada tasa de natalidad 40 por mil una mortandad de tipo medio 16 por mil a pesar de la inmigración de jóvenes y adultos la pirámide de edades no perdió su forma tradicional un primer piso muy ancho los ocupados por adolescentes y jóvenes mucho menos amplios verdaderamente reducidos el de los adultos de 40 a 60 años casi tan angosto como el de los viejos había mucha mortalidad infantil era también sensible la juvenil pero muy poca la adulta el que lograba vivir la infancia y la juventud tenía segura o casi la vejez el hecho más importante desde el punto de vista demográfico fue la tendencia de la concentración en medio siglo sólo se poblaron tres localidades nuevas en cambio aumentó el número de habitantes en las ya existentes y sobre todo en la que se fundó en 1888 en la congregación o pueblo de San José de Gracia que de la nada pasó a 410 en 1890 a 894 en 1900 y a 980 en 1910 o sea a contar con 26% de la población total de la vicaria paralelamente a la concentración demográfica se produjo el fenómeno del paso de una economía de consumo a una economía de mercado y el crecimiento extensivo que no en intensidad de la producción no hay progresos técnicos apreciables no se introducen mejores sistemas para el cultivo de cereales y la explotación del ganado tampoco se traen maquinaria y herramientas más eficaces pero el aumento de la producción se deja ver a leguas la ganadería mayor siguió siendo la tarea predominante de los vecinos pero se acentúa dentro de esta actividad de extracción de leche y la fabricación de queso el cuero deja de ser el principal atractivo del ganado vacuno fuera de los exigidos por la ganadería lechera los demás quehaceres son más o menos secundarios se aumenta la extensión que no la importancia de los cultivos tradicionales maíz frijol y calabazas tuvieron mayor relieve algunas ocupaciones sin tradición y sin futuro en el breve periodo de 50 años tuvo lugar el ascenso el apogeo y la decadencia de tres actividades económicas la explotación de ganado lanar la factura de aguardiente de maguey y sobre todo el blanqueamiento de la cera de abejas que llegó a ser después de la ganadería lechera el quehacer más importante en el último tercio del siglo XX pero al llegar a las ciudades formas eléctricas y parafinadas de alumbrado empezó a languidecer como negocio hasta quedar reducido a casi nada hacia 1910 después de 1861 comienzan a tener importancia los intercambios mercantiles entre 1861 y 1888 crecen notoriamente el volumen y el valor de los productos de la zona que son conducidos a los mercados de la región especialmente a Cotija también engordan las compras hechas por los rancheros de acá en los pueblos limítrofes sobre todo en Cotija Teocutitlán y Zapotlán a partir de 1888 el ferrocarril México-Guadalajara que tuvo estación en Cotlán a sólo 25 kilómetros de la zona Josefina favoreció la integración de ésta al mercado nacional dos de sus principales productos el queso y los puercos fueron desde entonces conducidos hasta la capital de la república primero por dos comerciantes de Pachuca y poco después por uno de San José pero por otra parte este pueblo se convirtió en centro mercantil regional de alguna importancia en el primer decenio del presente siglo en el periodo 1861 1910 empezó a entrar dinero al terruño en cantidad apreciable muy poco de ese dinero se destinó en un principio a darse comodidades la mayoría fue refundido en ollas bajo tierra otra porción se destinó a comprar predios rústicos así pues tuvo como principal finalidad la de conseguir prestigio mediante su posesión por excepción desde 1888 algunos lo utilizaron para hacerse una buena casa en el pueblo y después de 1906 aunque en poca cuantía para comprarse algunos aparatos de bienestar máquinas de coser autóctonos molinitos de nixtamal píldoras curativas o artículos de lujo sombreros de fieltro trajes charros con alamares de plata camas de latón etcétera no creció notablemente el nivel de bienestar material fuera del pueblo se mantuvo la costumbre de vivir en jacales en el pueblo y los ranchos siguieron imperando como vestiduras masculinas los huaraches el calzón de manta el ceñidor rojo o azul la camisa y el sombrero de soyate al que le creció la copa desmesuradamente se supo que no se vio que las mujeres ya se pusieron ropa debajo de las enaguas en comida no parece haber habido avances ni hacía falta que los hubiera lo importante fue que la fuente del comer se repartió entre muchos los tres grandes problemas del méxico moderno relacionados con la propiedad trústica deslinde de baldíos desamortización de bienes de manos muertas y latifundismo no fueron problema en la demarcación josefina no se conocían desde siglos atrás tierras sin terratenientes ni la iglesia ni las comunidades indias habían tenido aquí propiedades desde 1861 se fraccionó en 50 pedazos el latifundio que cubría la zona y cada trozo por razón de herencia siguió fraccionándose hasta llegar en 1910 a 168 fracciones en poder de otros tantos dueños esto no quiere decir que junto a la tendencia pulverizadora no se haya dado la opuesta la tendiente a juntar la propiedad trústica en pocas manos tampoco faltaron los fenómenos de propietarios ausentistas el arrendatario el aparcero y otras cosas más el trabajo siguió siendo la parte menos definible de aquella vida es seguro que no gozó de mucha estimación lo común fue entre los propietarios medianos y pequeños los comerciantes y los menestrales que cada uno manejara su negocio con sus propias manos y a lo sumo las de su mujer y sus hijos con todo aumentó el trabajo jornalero y la parcería los jornales eran bajos de real y medio o dos reales pero no había por menos fuera de la hacienda quien se la pasara con solo el jornal no existía tradición de peonaje o servidumbre el peón y el aparcero podían aprovechar ampliamente la tierra del amo si ese amo no era dueño del sabino la única gran propiedad sobreviviente la vida social no solo sufrió trastornos se mantuvieron muchas características tradicionales la familia chica y numerosas regidas por el marido la familia extensa aconsejada por el patriarca la fortaleza de los lazos familiares la institución del compadrasgo anudadora de lazos interfamiliares la abnegación y el trabajo múltiple e incensante de la mujer el poner trabas al matrimonio de las hijas el dar a punta de chicote buena crianza a los hijos y el no ir muy lejos para conseguir mujer lo nuevo fue la división de la sociedad en clases la escuela el templo el mercado la incipiente vida de relación con la ciudad la difusión de las armas de fuego que vienen a completar la trinidad de caballo perro y rifle y sobre todo el nacimiento y el rápido desarrollo del pueblo de san jose de gracia y la aparición de las pasiones políticas en el periodo 1861 1910 el gobierno local impuesto por la tradición se derrumbó o casi esto no quita que en cada hogar el marido mantuviera la batuta y en cada familia extensa el patriarca siguiera siendo muy respetado a esas autoridades vinieron a sumarse otras no siempre de forasteros pero procedentes de arriba designadas por los grandes de los gobiernos municipal estatal federal y episcopal el gobierno civil nombró y respaldó en cada una de las 12 rancherías y en el pueblo un encargado del orden y un enérgico juez de acordada además compelió a la gente a que fuera a pagar sus contribuciones y puso a disposición de los criminales jueces de letras y sobre todo amplias penitenciarias pero lo que vino a disminuir más en la zona de San José la autoridad de los ancianos fue el poder del sacerdote a partir de 1888 con algo de exageración puede decirse que el periodo de 1861 1910 vio el paso del régimen patriarcal alteocrático aunque nunca fue tan grande como la de los sacerdotes se inició la influencia de los maestros en educación se partió del cero antes de 1861 jamás había habido maestros de primeras letras en el periodo siguiente entran sucesivamente cuatro o cinco los contratan los campesinos se asientan en la ranchería mayor y al fin en el pueblo imparten a grupos no mayores de 50 niños la lectura la escritura y la contabilidad desde 1900 por órdenes del obispo se establece la primera escuela en toda forma con local propio varios maestros dos centenares de alumnos y diversos grados de enseñanza elemental aquí la educación fue predominantemente levítica en los años 50 que van de 1861 a 1910 se registran novedades de consideración en la vida religiosa presencia del sacerdote organización de asociaciones devotas asistencia cotidiana a los ejercicios de misa y rosario educación religiosa generalizada mandas festivales religiosos con motivo de diversas conmemoraciones especialmente la del santo patrono visitas trienales a san jose del obispo de zamora tandas frecuentes de misiones y periódicas de ejercicios espirituales penitencias a propósito de la cuaresma autoasotaínas llantos públicos aguda conciencia del pecado sentimiento de pudor elevado al máximo menos lujuria extramarital largas conversaciones de las viejas con los difuntos en suma las actividades religiosas y sus compañeras de camino pasaron a ocupar la mayor parte de la vida privada y pública de los josefinos el pueblo rival Mazamitla les colgó a los de san jose un apodo muy merecido el sobrenombre de beatos al margen del recrudecimiento de la mentalidad y la práctica religiosa muchas ideas actitudes y creencias de fondo perduraron algunas las afianzó la creciente religiosidad así la vieja idea de que el mundo se rige por voluntades no por leyes en primer término por voluntad de dios en segundo por la voluntad de los santos y en tercero por la de los hombres cuando dios les dé licencia el hombre ideal siguió teniendo las mismas características valor físico destreza machismo honradez riqueza en dinero tierras y ganado salud robustez y en fin hombría entra en uso la idea de que la riqueza se obtiene a costa de los otros el dicho de que es necesario que uno suelte para que otro agarre la idea del bien limitado de que trata Foster después de 1888 dan principio muchas de las expresiones de fiesta que han perdurado en la zona esa supervivencia de la representación de moros que es el castillo pirotécnico el torito de cohetes las ristras de cohetones las composturas con papel de china y algunas cosas más pero también es mucho lo que se aminora el entusiasmo de fiesta y regocijo desde que hubo sacerdote son reprimidos el juego de naipes la embriaguez generalizada el baile incluso la danza acrobática la que había sido una comunidad de bailadores famosos se paraliza se mantienen muchos juegos de destreza carreras a caballos y todas las artes charras aquellos cristianos tienen pocos motivos de aflicción y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta donde hay vino beben vino donde no hay vino agua fresca son buenas gentes que viven laboran pasan y sueñan y en un día como tantos descansan bajo la tierra de los hombres que habitaban en la zona antes de 1861 se puede asegurar que se conocían muy bien entre sí pero no conocían a casi nadie ni nada fuera del terruño en adelante se siguieron conociendo muy bien entre sí y además comenzaron a frecuentar tierra y gente forasteras a la sombra de la paz porfiriana el intercambio mercantil y de toda índole crece lentamente poco a poco comienzan a venir hombres de fuera y distintos ya son los arrieros ya los agentes comerciales ya los agentes del estado y la iglesia ya los cirqueros y gitanos en 1906 llegó el correo y con él la prensa periódica también se comenzó a salir y no solo a los pueblos comarcanos pasan de la docena los que llegan hasta la ciudad de México por lo menos uno de cada 100 se asoma a Guadalajara y un pequeño grupo de jóvenes va a estudiar a Zaguayo y Zamora sucesivamente todas esas cosas determinaron la formación de sentimiento de pertenencia a una región y a una patria grande los sentimientos nacionalistas la politización la apertura hacia el exterior la curiosidad técnica y el afán de lucro comenzaron a inmiscuirse en vísperas de la revolución mal que bien la élite social llegó a saberse sentirse y quererse inscrita en la diócesis de Zamora el distrito de Jiquilpan el estado de Michoacán y la República Mexicana los principales estaban bien enterados de quienes eran Porfirio Díaz Aristeo Mercado y los prefectos de Jiquilpan pero la mayoría de la gente quedó al margen de la nacionalización e incluso de la regionalización ¡Gracias!